Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son Jackyville y Finger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor Oh, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos Cepelin de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor El Usorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportamos el par de servicios, señores Si, hermanos, este es tu hijo, la gente va a pensar que hay cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Grrrr, me estás tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá Alakazam, miren, de mi barra salen varios mazos de cartas Bueno, grises, termino es comple para todos Me acaban las leves de juena Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de kung fu Yo lo enseño Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de horror Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto como este mundo Bueno, buenas noches y bienvenidos al programa número 363 de Perdidos de Léter ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Vero? Bien, estoy haciendo la morición La morición Estoy haciendo la cosición del cosplay para Comic Convention y estoy en pánico No llego Amigdalando Sí ¿Y vos, César, cómo andás? Bien, todo tranquilo Aquí andamos Por acá sale Magnus Y estamos acá, como habrán visto En la tapa Para hablar de el Hawker O Coringa El Jajajas 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 El Bufón Ah Eso hubiese sido una traducción más que Porque el Jajajas Sound dirty Sí Pudiera ser más válida Suena este Y debe haber alguna traducción interesante por ahí que nos estamos perdiendo Seguré De los creadores de Gil Garza Tito Gasca Oh, sí Ay, Dios Sí Yo creo que mi traducción favorita de nombre es Tito Gasca Es muy bueno ¿Quién era Tito Gasca? Roy Harper Ay, Dios mío, hijo de su madre ¿Cómo llegaron? Porque Gil rey manda el mensaje Gil Garza Todavía mantiene Guy Gardner Claro Pero Tito Gasca Pobre, pobre Pidi Pobre Pidi Estaba a 3 centímetros de ser Tito Gasca Sí Bueno, bueno Pero antes de hablar de Joker El profesor Dinosaurio está haciendo deberes arriba Y no vio esta película No tenía ningún interés Lo bien que hizo Digo Sí, no, no lo leí ¿Qué sé yo? Este, por ya vio por donde la cosa Así que yo voy a recordar las líneas de comunicación Facebook.com barra Radio Ether Perdidos en el Ether punto blog Perdón, no, ¿le dije mal? ¿Ya lo dije mal yo? Sí Perdidos en el Ether Estoy rebota punto blog punto com Pero nadie usa el blog Twitter e Instagram son Arroba Perdidos Ether Nos encuentran en Perdidos en el Ether punto Ubox punto com Y luego buscando Perdidos en el Ether En Spotify YouTube Apple Podcast Google Play Podcast Speaker Teacher Este TuneIn TuneIn Todos esos Y si están en cualquier cosa en la que pueden apretar el botón de compartir Apretan el botón de compartir Y se hacen los guarangos Suscribir y compartir Like No como que están tratando de compartir ni nada para dar promoción Sino que Ay no, justo a compartir porque Qué buena esta noticia Es como ¿Quién fue el hijo de puta? Que decidió ponerle A las páginas porno Botones de compartir en redes sociales Onda ¿Saben a quién le va a gustar este gargpan que estoy mirando? A mi abuela Yo creo que es una posibilidad, ¿no? Bueno, supongo que apunta la gente que tiene capaz Viste más tuneado el Facebook y esas cosas que tipo Sí, capaz El grupo de WhatsApp de guarangadas Claro, esas cosas Igual es medio Voy a compartir hasta Harley Quinn con el grupo de cosplay Ay mirá, está mejor maquillada que alguna Vos posta Posta que alguna de las parodias No, no, yo he visto parodias que son mejores que algunos productos oficiales Y eso es horrible ¿Saben lo que me pone muy mal en las parodias? Cuando hay actrices que están maquilladas de cuerpo entero Porque están haciendo de Gamora o de Twi'lek Y se les corre la pintura de ciertas partes Es muy triste lo mío, ¿no? No, pero debe ser horrible Porque vos pensás Y encima que van a estar sacando color durante el resto del año Sí, van a estar definiendo Ni siquiera pudo aguantar el infeliz durante la filmación Van a estar definiendo durante el resto del año Sí, sí Yo por suerte no me ha tocado Pero sí conozco gente que ha estado destiniendo por días Y ha sido una experiencia real Y vos pensás lo que los cosplayers por lo general A menos que vayan con un traje muy reducido de esclava Twi'lek Ponele, para hacer de ahí la secura Te pintás los hombros, los brazos y la cara No tenés que pintarte todas las gambas, el culo, todo Pero falta pelis Sí Sí, no les queda otra Yo imagino que igual tiene un par de asistentes Y tampoco podés hacer la del bodysuit Porque mucha gente lo que hace es Se pinta la cara y las manos Y meter un bodysuit Y meter un bodysuit Que sea el mismo color que la pintureta Y está resuelto No Acá no pueden Porque Acá no Pero bueno, el programa se está yendo rápidamente Es que es rated R Es la primera vez Una vez reseñamos la película No nosotros Lo hizo Ricardo Ibañez y Munecia Reseñaron la película Piratas Que era la película más cara de la industria del porno hasta el momento Porque tenía efectos especiales Ok Bueno Pero está Cine, cine Sí, bueno Bueno, volviendo a la vida de comunicación Perdidosaleta.gmail.com Si alguien nos quiere mandar un mail Diciéndonos que no hablemos más de esto que hay niños Sí Y ya que Bueno, el otro día hice el trivia en Liberty Muchas gracias a toda la gente que fue Otra vez estuvo llenito Y como era Buenísimo De Halloween Una de las categorías era Figuras truculentas de la historia La Tepes hizo una aparición Obviamente La Condesa de Cebet Batori también El Asesino del Zodíaco El Doctor Mengele Etcétera, etcétera Este Pero bueno Tuve que describirlo Y en una mesa hay un niño Entonces tuve que Ser creativo Pero bueno Detalles Este Que iba a decir Y ahora ver lo que vos hablabas Hablábamos de Comic Convénios Sí, recién que estigues Pero también hablamos fuera de micrófono En Comic Convénios Ya lo dije la semana pasada Pero lo repito Que es el 16 y 17 De noviembre Vamos a estar Este Voy a estar dando una charla De representación de Patriots de Letters Sobre Bill Finger El verdadero papá de Batman Este Y además Vamos a estar Cubriendo el evento Va a haber trencito Y fiesta Y baile Nada Apunta a que no vaya a ver Así que esperamos que se mantenga La saludable tradición Perfecto Si no hay trencito Voy a llorar Nada va a superar el año En que hicieron trencito Tyrion El Rey de la Noche Bueno Es que Es lo que tiene Las cosas que hay Son especiales Son especiales Y hay veces que no llega La gente con el cosplay Ya los cosplay van muriendo En el camino Y a veces no llegan Al final de la fiesta Pero Sí Y la verdad Todavía no están los nominados Para los premios West Pero si llegara A haber una categoría En la que está Perdido a Seléter Voten 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 Así que bueno Veremos que Y si hay algún cómic También De alguien conocido Alguien que conozcan Ahí está Antes de pasar a hablar De Joker ¿Tienen alguna cosita Que comentar O que tirar? ¿No? No 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 Yo creo que estoy Ya comenté Lo que tenía que comentar Vamos a escuchar Un poquito de música De la peli Y la banda sonora Es de Hildor Gunnar Dottir Le decía La gallega Bueno Si alguien sabe pronunciarlo Nos manda la pronunciación Para mí es Gunnar Capaz que en el próximo programa Alguien lo pronuncia bien Sí Este como se llama Que es la compositora De varias películas Y de varias programas Ha trabajado mucho En su país Y estoy buscando Qué más hizo Hizo Sicario Die of the Soldado Hizo Tom Finland Mirá De Revenant De Inarritu De González Inarritu Hizo la primera Sicario Este Esta es Jean No, no es Jean No Y bueno Después hizo un montón De cosas más Y tiene discos suyos Este Pero sí Es irlandesa Como habrán adivinado Por el nombre Y elegí poner esto Más que una de las canciones Que hay Porque me pareció Poner algo propio De la película A pesar de que tiene linda música Sí Tiene linda música Y hay un detalle Vieron que hay una canción Que es Rock and Roll Part 2 Que está compuesta Por Gary Glitter Que es un tipo Que está en cana Por varios Varios casos De pedofilia Bueno Y había gente Que se estaba preocupando Que el loco Le estuviera llevando plata No, porque Gary Glitter Además de ser pedófilo Es pelotudo Y le vendió Todos los derechos A la disquera Y la guita Va todo para la disquera Cuando no tenés Una cosa buena Sí Ni una Ni una Así que no se preocupen Por eso Vamos a escuchar A Hildur Gunnardutil Haciendo Es Hildur Ingveldar Gunnardutil Sí, pero eso que es una O No es una O Es un álbum pirulo No, es que no es una O Es una Es una especie de D Que suena como TH Guzmardutil Algo así, sí Viste que aparte Los islandeses Yo por eso Sí No, encima es islandesa Y los islandeses Hablan básicamente Nórdico antiguo Viste que los islandeses Aparte No pueden elegir Cualquier nombre de pila Que hay una lista De nombres de pila Permitidos Y si vos querés poner Un nombre que no está Tenés que Acreditar que Uno de los padres Es extranjero O una cosa por el estilo Oh my god Es este Es recorte de pelo Aprobado por el glorioso líder En Corea del Norte Sí Sí Bueno Vamos a escuchar a la Gilda Que se compuso Esta Abad Comedian Y luego sí Hablaremos de El Bromas Amén Caros dios en el éter Señora Señora No deje que le engañen Opiniones, críticas constructivas E incluso a veces Comentarios groseros Y fuera de lugar Es verdad Es la Gilda de Islandia Decía mi, ¿no? Sí, la Gilda de Islandia Yo soy Gildur Uy, miren qué maravilla Me puedo reír sin morirme Me estoy mejorando de la Bien Está vivo De la Bueno, Joker Vamos a hablar primero De datos técnicos Es una película de 2019 Como dijimos Sí Que fue dirigida por Todd Phillips Que tiene entre su A ver Starsky y Hatch Old School La trilogía de Hangover Y este Borat O sea Obviamente parecía El tipo indicadísimo Para esa película Para hacer un drama Sobre Joker La coescribió Junto con Scott Silver Que también Coescribió Y dirigió The Mod Squad Hizo algunos Rewides En X-Men Origins In Wolverine ¿Qué? No quiero decir Que eso Rewides Yo calculo que Igual ya no se podía Arreglar nada Así que no lo voy a culpar Escribió Eight Mile La de La de Em Otra película De un hombre Blanco Toturado Bueno Pero ese poco Melos era de verdad Sí Bueno y tiene Como cast A Joaquin Phoenix Robert De Niro Sassy Beats Que tiene uno de los mejores nombres del mundo Sassy Beats Totalmente Tiene Bueno la música De La Shilda Tiene fotografía De Lawrence Sher Que me estoy mirando ahora Que más ha hecho Garden State Dukes of Hazard Hangover parte 2 Hangover No Hangover parte 1 No Ah ya se conocía War Dogs Que también es de Todd Phillips Ah War Dogs Es la que Este La que El gordo este Vende armas Y Sake Con Sake No Fotografió Paul La del alien Que Seth Rollins Lleva a fumar porro Ay si Ok Bueno Es el Y también hizo Hangover parte 3 Ah bien Y hizo Hangover O sea Realmente hizo toda la trilogía Hizo toda la trilogía Son amigos De toda la vida Bueno yo te diría Que mirando la fotografía De Joker Y mirando esas películas No diría que fue el mismo tipo No No O sea que acá tiene que haber Influenciado mucho La dirección de arte Sí La dirección de arte Que en este momento Estoy yendo a IMDB A ver quién fue Pero podemos empezar Por el lado visual Sí Visualmente es Gran peli Es una película Preciosa visualmente Tiene una fotografía Excelente Y la dirección de arte Es muy buena En su reconstrucción De época Porque si bien Dices que es Gotham Es obviamente Nueva York A fines de los 70 Sí O principios 80 Sí Creo que la peli Da la fecha 81 En un momento Pero es en Nueva York A fines de los 70 Cuando todo es mugriento Y horrible Y espantoso Sí Se caía atrás Sí Que bien podemos ver Por ejemplo En la serie de Doos En la que trabaja James Franco Haciendo de James Franco Y de la hermana de James Franco Hacen mellizos Que es una sobre prostitución Y cine porno Y eso Este Pero Pero bueno Eso es una reconstrucción Que está muy bien hecha La fotografía Toma una paleta Que está muy bien También Sí Se ve todo Se ve todo Hay luz A veces es sorprendente Especialmente cuando Tomaron una onda Así Súper Es raro Que últimamente Usen Una paleta De colores Que te deje ver Todo lo que está pasando Sí Bueno acá está El profesor ¿Cómo le va? Bien Jame conmigo Estoy buscando Al Art Director Y solo veo Assistant Art Directors Y una Ah bueno Supervising Art Director Que es una señora Que se llama Laura Bollinger Hola Laura Y te ha trabajado en Bueno The Away La serie De Nick Que es una serie También de reproducción De época Pero del principio Del siglo XX Trabajó en Gotham En un episodio En el piloto Bueno sí Gotham Obviamente Y después cosas Que no estaría Reconociendo yo Brockman Mountain Pero no como directora Pero bueno Yo creo que visualmente Es una figura A la cual no le encuentro Falla alguna Sí Se veía muy linda La verdad Es muy linda Vos la viste en un cama Al final Eh no Fueron en el cine Sí sí Con el dolor del alma A medio precio Fuimos al cine Pero digamos Que se aprovecha En la pantalla grande Tengo un problema Igual sí Se aprovecha un montón En la pantalla grande No A mi juicio No me llegó a salvar Los 140 pesos De la entrada Pero mis problemas Eran otros Digo Si hubiera ido a ver Capaz que una exposición Artística Y hubieran estado En los estilos De la película Hubiera sido espectacular Sí Porque visualmente Es preciosa Pero está Lo visual no me puede Arrastrar a mí Por una película Que no estoy disfrutando A mí lo único Que visualmente Me parece que faltó Es que fuera más gota Sí 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 porque es muy Nueva York Eso me acuerdo Que lo mencionamos A la salida Con Con un grupo de amigas Que lo fuimos a ver Que No se sentía Suficientemente Eh Se sentía que podía Sacar la película De donde estaba Y decir que era Nueva York Y nadie iba a notar La diferencia Excepto cambiando Los billboards Y el informativo Sí Yo no te digo Que lo hicieran A nivel Tim Burton No No O O O incluso Incluso Nolan También le mete su buena En la primera por lo menos En la primera por lo menos Sí O sea Pero Pero sí Es como Vos la ves y decís Esto puede ser Esto en Nueva York Que en los 70's No tiene nada Que te diga que es Gotham Salvo porque dicen que es Gotham Y porque Están los Wayne Y ahí se termina Y ahí Y Arkham Y esas cosas Y Arkham Bueno Si fuera Arkham Podría ser un cuento De Lovecraft Todavía Cuál Sí Pero bueno Algo más que quieran agregar Sobre la parte visual Vos ese Eh Bueno Una cosa Que no sé si Si Bueno Ahí se pega un poco Con la parte que habíamos dicho De actuación Capaz que vendría después Pero En la parte Cuando Joaquin Phoenix Se pone a hacer Esos bailes Que hace Viste En algunas partes La forma Está muy filmado De una manera Que es como bueno También Como que La música Y como pega la música Y el baile Que hace Y como está filmado Es una cosa Realmente Interesante Es impresionante Está muy bien hecho Eso Bueno Y lo cierto es que Visualmente al final Está muy César Romero Sí Sí Al final es Re César Romero Es muy César Romero Yo igual Para ser mejor César Romero Necesito Más bigote Abajo de la pintura Sí Sí Más bigote Abajo de la pintura Pero bueno Bueno Y las escaleras Esas en donde Hace el bailecito Que está en el parque ¿Qué van a hacer Un punto turístico? Son un punto turístico Está en el Bronx Sí Está en el Bronx Así que si alguien Quiere ir Puede hacer el bailecito Puede ir y hacer el ridículo En las escaleras Junto con el resto De las otras 80.000 personas El profesor dinosaurio Trató de bailar Como el Joker Y se lesionó Bueno Una muestra De los esfuerzos Actorales A los que hay que pasar Sí Bueno Exactamente Sí Hablando de De la visual Sí Porque me queda una cosa más Un montón Un montón De acercamientos Que creo que Te sirven Hay muchos momentos En los que solamente Te ves una cara Ocupándote toda la pantalla En el cine Me parece que se siente Mucho más capaz Que en un camp Yo no lo recuerdo eso Pero en la villa Hace como dos semanas A mí me pasó que Me pasaba que muchas veces Estaba sentado Mirando Y había alguna escena En la que obviamente Estaba pasando algo Por la cabeza De él Que veías que le ponían Ese primer plano Que Por suerte Sabía actuar Porque si no supiera Actuar hubiera sido Un desastre Pero como es un actorazo Repuede llevar Adelante Un primer plano Que solo muestra La cara de él Y absolutamente nada Bueno lo que pasa Es que Bueno pegándolo Con la actuación Lo que pasa Es que Joaquín Phoenix Es un actor del carajo Ah totalmente O sea yo creo que Joaquín Phoenix Es uno De los mejores actores De los cinco mejores actores De los últimos 15 a 20 años Sí, sí, sí Y además Se echó la película a la espalda Y arrancó Sí, sí, sí Sí, sí Era impresionante En ese sentido impresionante De hecho Hay aparentemente Todd Phillips en algún lado Como que dijo Como que Parte de la película Es más que nada Digamos De cómo se filmó Y eso Era dejarlo Que Joaquín Phoenix Haga lo que más o menos Le iba pareciendo hacer Y filmarlo Sí, dicen Dicen que Joaquín Phoenix Para empezar Luego Además de todos los temas Que podemos tener Con la película Y el momento Que eso lo hablamos después En la película Joaquín Phoenix En todas las cosas Hizo algo que me parece Muy responsable Que es Él perdió mucho peso Sí, eso es brutal Y le han preguntado En entrevistas Cómo lo hizo Y él dice No No le voy a decir No, no, no No tiene que ver Con nada Y no corresponde Y no corresponde Y lo único que hace Es poner malos precedentes Bueno Está muy flaco Phoenix Pasaba hambre Y dice que Tenía momentos En que Se Perdía un poco El anclaje Con la realidad Sí, claro Del hambre que estaba pasando Y dejaba colgada Una escena Y se iba a la mierda Y los demás actores Pensaban que ellos Habían hecho algo mal Y después Él tenía que ver No, mira Soy yo que estoy re mal Claro Medio que metió Un poquito de método Acá Sin las guarangadas De Jared Leto Sí Claro De mandar cabezas De bicho Sí, sí Método Hay método Sí, método También como hizo También por ejemplo Bueno Ya que estamos En temática Bambanesca Christian Bale Cuando hizo El maquinista Que bajó No sé cuánto Que estaba También Que casi se muere Creo Las escenas En las que Arthur Fleck Ah, Fleck Estas sin Son un poco Disturbing Sí, sí La verdad que sí Es como que está muy flaco El chabón Está muy flaco Aparte está fumando Todo el tiempo Todo el tiempo Está fumando Y es como muy fuerte Joaquin Phoenix Lleva muy bien Toda la película En lo visual En lo corporal En lo facial Sí Los tonos de voz Los momentos En los que En los que El director buscó Que nosotros Sintiéramos algo Por el personaje Creo que lo logra Muy bien Sí, sí Sin duda Creo que logra Determinados Determinadas Interpretaciones De síntomas De enfermedades Mentales Dentro de lo poco Que yo sé Sí Y he visto Alguna vez En persona También Pero Y esto es un problema Del guión No parecen ser coherentes Y eso no es culpa De Phoenix No, no Porque aparte Todd Phillips Se negó a decirle Cuál era el diagnóstico Del personaje Que eso Para la hora de investigar Es como El que mamarró El año Más obvio Cuando existe Un diagnóstico En la historia Porque si me dijeras Que en la historia No existe Porque el personaje No tuvo herramientas Y está siendo variado Pero si Estamos yendo A la idea De que sí existe Un diagnóstico En la historia Y que el tipo Tiene realmente Una serie de problemas Lo lógico sería Decirle al actor Que es lo que tiene Para que trabaje con eso Estamos de acuerdo Entonces Sí que Que Joaquin Phoenix Es lo mejor De la película Ah, sí, por lejos Lo mejor de la película Totalmente No sé si quieren agregar Alguna cosa Sobre la actuación Bueno, los demás actores Sí, el problema Es que es como que Al tener un actor Que se come una película De tal modo Y que bueno Y que es Es como un estudio De personaje De la película Es un estudio De personaje Entonces Y el propio Todd Phillips Lo admite Entonces es como Difícil A veces El resto de la gente Alrededor Los mirás un poquito Y decís Ah, mira qué bueno Pero se sienten un poco Como escenografía Como relleno Como escenografía Sí No tanto relleno Sino escenografía Algo que está ahí Y aporta Pero tampoco aporta tanto Son utilería Sí Utilería Exactamente Sí, sí Es como que Todo Todo es Para formar La actuación Y personaje Que hace Joaquin Phoenix Pero Ninguno otro personaje Tiene peso Realmente No Lo único Lo único Lo único que tiene Peso Que es todo El reveal De la madre Claro No pasa con la madre Claro Es Sí Es por fuera Me parece que capaz Que si se hubieran Si hubieran tirado Para ese lado Y hacerlo directamente Como algo Que envuelve A la madre Capaz que hubiera sido Le hubiera dado Alguna chance más Pero como lo quisieron Enfocar más Para el lado de él Sí Bueno Sassy Bitsa Se pierde Sí No hay mucho para hacer Con lo que le dieron Es una muy buena Sí La vimos en Deadpool Sí Totalmente Y yo la vi Yo la conocí antes En Atlanta Si quieren una serie De cosas Bizarras Y que Entra en una espiral De empezar con una Plagicomedia común Y terminar con un imitador De Michael Jackson Este Una parodia De Michael Jackson Y otro montón De locuras más Y un Justin Bieber Que es una mujer En realidad No un Justin Bieber negro Perdón Atlanta es para ustedes Es muy divertida Este Y es obra Este De ¿Cómo se llama? De Charlie Gambino De Donald Glover Sí Nuestro Young Lando Sí La vi ahí Acá no tiene tanto Para hacer No Es que no No hace nada Lo que hace Lo hace muy bien Pero es como que Está ahí Sí claro Si no hay que hacer mucho Tampoco podés decir Ah Que demás No le dieron Me parece que no le dieron Mucho material a nadie Claro Solamente al personaje principal Bueno y eso nos puede llevar Al guión Sí ¿No? Sí El propio Todd Phillips Admite que la película Es Antes que nada Un estudio de personaje Sí Y se nota Y a mí eso me parece Fantástico Si fuera una película Experimental Si fuera Un Una película De un estudiante O una película Cinearte Yo que sé Acá estamos Ante Una película Que por más que Para empezar Y esto lo puedo saber después Cuando hablemos de la adaptación Para empezar Están adaptando Un personaje de cómic Sí Así que Siempre va a haber Un grado de Esto es comercial Sí Obviamente Este Y dentro O sea Yo mismo Y ese como Como lector de cómics Pero en menor medida Todos sabemos que DC es hace décadas Propiedad de Warner Y que Marvel Incluso antes de ser Disney Siempre fue una corporación Sí Obviamente Dentro de los espacios Corporativos Hay autores Que realmente Logran hacer cosas de autor O porque les prestan Poca atención Sí O porque les prestan Mucha atención Sí Claro Este En el caso de Top Phillips Yo no sé Qué es lo que lleva A Warner A decir que este tipo Podría hacer algo de esto Cuando nada de su currículum Anterior tenía que ver Sí Ni idea Que haya pasado Ahí atrás Sé que una de las razones Es La película salió Muy poca plata Sí Un 50 millones Una ridiculez Para ese tipo de cosas Sí Para lo que recaudó Sí Bueno Ni qué hablar Después de lo que recaudó Pero incluso Contra las otras películas Que han sacado últimamente Sí, sí, sí De DC Es una miseria Lo que va a estar Este Pero bueno Claro Yo qué sé Entiendo que no Habiendo visto la película Entiendo Que no hacía falta Probablemente casi todo Se fue en los sueldos De los actores Sí Pero yo no sé Cuánto cobra Joaquín Phoenix En realidad Si está tan bien cotizado Porque no es Poner en Leo DiCaprio O en Affleck Más allá de su electoral Tampoco le podés pagar Un millón de dólares Y decirle Sentate No, no, no Por supuesto Robert De Niro Ha cobrado sus pesos Sí Seguro Etcétera, etcétera Pero bueno Para empezar La película es Y yo acá Voy a tocar de oído Porque no vi ninguna De las dos Pero la gente que sabe Dice que la película Es el hijo ilegítimo Entre Taxi Driver Y The Comedian Se llama la otra Sí El hecho de que lo está diciendo Que es con Robert De Niro Haciendo de Comediante Que se obsesiona Con un talk show host Sí, lo está diciendo Un montón de gente Y el hecho de que lo está diciendo Un montón de gente Me llamó la atención siempre Sí, es verdad Porque que lo diga Alguna persona Siempre pasa Pero que lo diga Tanta gente Incluso gente Que le gustó Porque tampoco es como una crítica Hay gente que le gustó Eso Y le pareció Que estaba bien Y le pareció Que la mezcla Estuvo bien hecha Y que la película Les encantó Pero que Claramente Es Llama A esas otras dos películas Sí Entonces Yo qué sé No es como que Todd Phillips Y el amigo Hayan como Roto la banca Le inventaron la rueda Después Por ejemplo Uno de los spoilers Más grandes Que podemos decir Pero ya dijimos En la tapa No dijimos Hablando Pero saben que Hacemos spoilers Por ejemplo acá El hecho de que Su relación con la vecina Fue una alucinación Estaba en la nueva libro Sí 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 En el momento En el que se le paró Y le dijo Me estuviste siguiendo Y le dijo que sí Y ella le dijo de salir Yo en ese momento Me di cuenta De que había algo mal Dije O la vecina Está más loca De una cabra Y lo va a apuñalar La vecina Claro Que hubiera sido Un giro muchísimo Más interesante Disculpen Sí Pero O acá Hay Gato encerrado Y el gato encerrado Estaba encerrado Y ni siquiera Estaba también Sí O cuando Dije que no lo vio venir Igual Cuando se puso feliz De que Lo estaba siguiendo Yo decía Esta película Es más pro-Incel De lo que yo pensaba Claro De hecho No Luego de verla No creo que sea pro-Incel No No Tiene otro problema Tiene un millón de problemas Pero ese no es Ese no me parece Que sea un problema Por lo menos De los que están La etapa Lo que no quita Que varios Probablemente Se van a subir Al carrito Bueno Pero eso Lo hacen un montón Pero no es Pero si me parece Completamente Al pedo Que estén los En su casa Cuando todo eso Me tira el diablo El poder cerrar los ojos Y decir Estaba delirando Y el pueblo En de bromas Y encima Siguen con las perlas Siguen con las perlas Y Marta Marta no es tan chonga Para llevar perlas truchas Qué vergüenza Marta Perlas truchas Por eso te mataron Bueno pero más allá De la La mató un fallonista Un fallonista Que vio las perlas Y dijo No hay perlas de ese color Marta son re de plástico Y la Pla Pla Marta No pero más allá de eso Meter a Meter a A Thomas Wayne De político De empresario Por más que los Wayne Tenía la empresa Hacerlo una criatura Tan desagradable Que ojo Puede tener que ver Con la percepción de Arthur Sí claro Claro Pero Pero lo innecesario Es toda la relación De la madre con él Que pueda o no pueda Haber sido cierto Porque por más que te digan No porque Acá están los registros Te adoptó No sé qué No sé cuánto De la manera Que están poniendo A Wayne Y al 1% Y a los ricos De la ciudad Sí Repodría igual Haber sido algo Que él planeó Sí es verdad Que era De tener los registros Sí Porque la forma Que están planteando La gente con plata O que haya hecho Porque aparentemente Según la historia De la madre A ella le pagaron Para no decir nada Que le haya pagado Para decir que el gurista Era adoptado Totalmente Es súper posible Que haya pagado De los médicos Para drogar hasta las patas Sí totalmente O sea Es Arkham Sí Es Arkham Sí Es Arkham Que es el peor Si sabemos que es algo Que nunca lograron hacer Es arreglar a nadie Curar gente Curar gente Hoy estaba haciendo un cómic De Jimmy Olsen Que está haciendo vlogs De video tipo YouTube Y fue e instaló Una puerta giratoria En la entrada de Arkham Pero bueno Ya era hora O sea Vos te das cuenta que La película Deja abierta La posibilidad De que Bruce Wayne Y el Joker Sean hermanos Claro No me parece que Preferiría creer Que no van a ir Por ese camino Si alguna vez Tenemos algo más Que esté relacionado Con esto Y no queda como un estandalón Que el peligro es real De que no quede como un estandalón Por la plata que ha hecho Pero Me da esa idea De que Sería medio pelotudo Porque Creo que Tengo que decir Que lo único Que me pareció decente De ese twist Es que no fuera Si Que fuera todo Un delirio de la madre Que tiene lo mismo Que tiene él Y que Le hizo todas las cosas Que le hizo a él Y él está Es la víctima del siglo Pero Pero bueno Vimos a Alfred Me parece Si Me parece Pero bueno Prefiero que sea falso A que sea verdadero Vimos a Alfred Y Bruce es latino Si Bruce es latino Bruce es latino Porque el actor Se llama Pará Este Tiene nombre latino Por lo menos El botija Va a estar entre los Dante Pereira Olson Dante es por lo menos Brasilero Si Y Pereira No dice nada Tiene un par de roles Ahí pequeños Este Pero Dante Dante puede ser Pero Pereira Si no Claramente Y justo tiene dos apellidos Hay un miembro de esa familia Tiene dos apellidos Si Pero bueno Que más iba a decir Y lo podemos ir Enraizando O sea La película es bastante lineal Si Si Es re lineal O sea No hay nada Es como que Si empieza alguna cosa Y sigue muy bien O sea No hay No es que se desvíe en ningún momento Ni piga una vuelta Meio rara Es como Yo lo que quiero Lo que quiero Este como llama Si señalar Es que Otra vez Y capaz que Vamos a ahondar Más al fondo Esto Al igual que con Logan Que Logan es un peliculón Si Pero está Bastante lejos De ser Una película De superhéroes Es una película De Wolverine Si Si Totalmente Pero es una película De Ronins Si Si Es una especie De road movie Western Ninja Samurai Si 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 Pero no es una película De superhéroes Porque no tiene nada Tanto con esta Como con Como con este Como con Logan Con Logan y con Joker Todo el mundo sale a decir La obra maestra Del cine de superhéroes Si No entiendo nunca por qué Están necesitando El problema es que Hay un grupo de gente Que está necesitando decir Que esa cosa que le gusta No es Solo Mainstream Y no es una bobada Porque son esas dos cosas Que creo que es lo que más le pega A ciertos grupos de gente Esa idea de que Esa cosa que les gusta Es un producto Que les están vendiendo Los horroriza un poco Y el hecho de que Le están vendiendo el producto A un montón de Gente Enormi Es tipo Horripilante Y también el hecho De que Necesitan justificar Si Yo que si A mi Winter Soldier No tiene nada malo Me parece Me parece Una película Mucho más efectiva Que cualquiera de esas dos Y hablar Pero porque tiene gente Vestida de color hinches Que no son un payaso Alienado por la sociedad Sí, sí Ya está todo mal Dijiste la palabra Vivimos en una sociedad Bueno Pasando a los temas Que supuestamente Explora la película Y acá voy a robar Y acá voy a robar la plata Con las clases Que estoy teniendo En la facultad Ajá Que una de ellas Es narrativa De guión cinematográfico Bueno Y el tema es Lo que dicen Theme En inglés Y obviamente Acá son La salud mental Y la inequidad De hecho También Según mi profesora Y lo podés comprobar En varias películas Muchas veces El tema de la película Es dicho en voz alta Por un personaje En una frase Por ejemplo El tema de Toy Story Es la amistad Y hay varios monólogos Sobre la amistad Y acá el tema Uno de los temas Es una frase Que dice Arthur Fleck Que escribe Por Arthur Fleck En su diario Y que está muy bien Está muy bien Que es Lo peor De las enfermedades mentales Es que la gente Espera que te comportes Como que no tuvieras una Sí Sí Eso es una gran frase Sí, sí Es una gran frase Sí Es una gran frase Es una gran frase Que ya la he visto Hasta en el baño O sea Tampoco la inventó Toad Films Tampoco me parece Algo que inventaron ellos Porque la he visto Yo la he visto Desde antes En un montón De posts de redes sociales Por ejemplo Sí, mal Porque justamente Es un problema real Claro No es como si fuera Una cosa que uno pueda decir Ay no, pero esto no pasa Porque hace mil años Que por eso se está tratando De dar tanta visibilidad Al tema Yo creo que Uno de los temas Es ese Y Y este Atenta Si alguien era profesional De la salud mental Y había visto la película Que me comentaron un poco Y Agustín Acevedo Amigo que es Psicólogo Pero también es Periodista cultural Me dice que Se llama Síndrome Pseudovulvar Yo lo había visto También eso En otro artículo Dice que Nunca atendió A un paciente Con eso Pero laburó En mirar de voz Con psicóticos Esquizofrénicos Que podían cambiar De estado emocional Como Canales de tele Pero ninguno Tenía ni la risa Ni la autoconciencia Que parece tener Harto Del problema O sea No están tan en contacto Con la realidad Y bueno Y a él Como es psicólogo No le ha tocado Trabajar tanto Con lesiones Neurológicas Pero Acá por ejemplo Mi amigo Andrés Que ha estado en el programa Y Andrés es terapista Ocupacional Y ha trabajado Con gente Con lesiones cerebrales Dice que no es La más habitual Pero le ha tocado A algún paciente Con ACV O traumatismo cerebral Que le pase Pero Como decían también Unos profesionales En un artículo De The Guardian Que yo les compartí Más temprano Ayer Esa enfermedad Ese problema La lesión subulvar Te provoca Llanto Incontrolado Pero claro Un personaje llorando No era tan Joker Como un personaje riendo Y acá estamos En el problema De que Todd Phillips Por un lado Quiere hacer una película Realista Sí Pero también dice Que no quiere hacer Una película realista Es muy confuso Pero por el otro lado Se niega circunscribir Un diagnóstico Y se niega A que le traten La película Como una película realista Yo tuve un problema Con eso justamente Que Salió Todd Phillips El mismo Él En persona Esta criatura mágica A decir Que no entendía Por qué Todo el mundo Festejaba Cuando mataban A todo el mundo Al tiros En John Wick Y por qué Juzgaban a su película Con otra vara Y la respuesta es Porque su película Está John Wick Es totalmente caricaturesca Y la película de él Es una película Que está tratando Problemas reales Dos problemas reales Y muy importantes De hoy en día Y además la película Es hiperrealista En todos los sentidos Sí Pero lo único que tiene Que no es hiperrealista Son las superratas Miremos ficción De cómics De superhéroes Y aledaños Que traten mejor El problema De la salud mental Daredevil Temporada 2 Con Panilla Todas las temporadas Daredevil Con Pat Murdock Bueno Hay un tema El tema salud mental En Marvel Netflix Lo hemos hablado Jessica Jones Es la forma En que vos tratás Esos problemas O sea Todo Marvel Netflix Tiene mucho de eso Lo hablamos Y sí Y está mejor tratado Mucho mejor tratado Que acá Donde es Acá está el chabón Es un loquito Que está todo bien Hasta que De repente Deja de tomar Su medicación Y se vuelve Un psicópata Incontrolable Y ahí es como Y ahí es cuando Tenemos otros problemas Que planteaban Los profesionales Que escribieron En The Guardian Es eso Es Dejas de tomar La medicación Y sos un loquito Que sale a matar gente Claro O sea Es una Es una cosa Que decís Que cosa más horrible Para decir Hoy en día Cuando todo el mundo Está acusando Cualquier loquito Que sale a matar gente Con que Tiene un problema mental Si es blanco Cuando son blancos Exacto Era ver que lo decía Primero Yo que es literalmente Blanco Además Más blanco Que de costumbre Y Que quería que te diga Por ejemplo Si tuviera tantos problemas Artur Y su vida fuera Mentales Y su vida fuera Tan una mierda ¿Por qué empezó Ahí? Claro Bueno Obviamente hubo algún incidente Que lo llevó A tener que tener terapia Estuvo internado En un hospital También lo dicen El propio Horkam Estuvo internado Creo que dicen En la película Antes Pero Pero nada grave Como para que hubiese Terminado en Cana Claro Realmente ¿Cuál es el verdadero Detonante acá Para que mate Este A los tipos En el tren Y no No haya pasado antes Porque ahora Dejó las medicaciones Sí, sí Y además A esa altura Ni loco Había suficiente tiempo Para que estuviera En el estado No son mágicas Las pastillas Claro Las pastillas no son mágicas Y tampoco son reversamente mágicas Si la dejas de tomar A los 10 segundos No estás mágicamente Para nada Y además Además Cuando matan los tipos En el subte Seguen tomando Sí Todavía estás tomando Bueno Porque el tema El tema es que Después Es que Bueno Que Gotham Recorta Los servicios sociales Y ahí sí No tiene más Médico del estado Que le receten Los medicamentos Que aparte otra cosa Extraña La mujer con la que Tiene la entrevista Acá En principio De la película No es una doctora Es una asistente social Sí Eso es como muy raro Es que no Es que justamente eso Porque no Porque eso Para mí se entendió Bastante No, no Es que él tiene Por sus condiciones de trabajo Y demás No sé Él tiene una asistente social Sí Que ella lo remite al doctor Porque eso dice Viste que el doctor Él habla Que el doctor Le hace Que él tiene que ver al doctor Para que Le dice Le dice Pedirle al doctor Que me aumente la medicación En un montón Y ya tiene como Siete Entonces La asistente social Es la que Se ve que lo ayuda Capaz que lo que No está solucionando Nada es el hecho De que está tomando Como siete pastillas Y probablemente Cuatro de ellas Se contradigan Bueno Una de ellas Por lo menos Es un coso Para el estómago Estoy seguro Esa es la pastilla Número Sí Pero bueno Alguien escribió También el otro día Un artículo que leí Que si se supone Que son los fines De los 70 A principios de los 80 Está tomando Antipsicóticos Generación 1 Y que tenía que tomar Como cuatro o cinco pastillas Que probablemente Pasara el día En una condición En la que no podía Trabajar de nada Claro Por ejemplo Un cómico que yo amo Que es Chris Getard Y Chris No se ha callado Sobre sus problemas De depresión Sus problemas De tendencias Suicidas incluso Chris ha escrito Artículos Y ha hecho Stand up O por lo menos No necesariamente Stand up Pero si unipersonales Hablando de todos Los efectos secundarios Que incluían Por ejemplo Yacular sangre Sí O sea Como que Arthur Dentro de todo Está bastante bien Está bastante bien Y bueno Estamos hablando De un tipo Que tomó El Chris Getard Tomó medicamentos Dentro de los 90 Y los 2000 Arthur los ha tomado De los 70 A los 60 En Gotham El hecho de que pueda Ser un ser Abro comillas Funcional Cierro comillas Es un milagro Es maravilloso Yo encuentro Gente con problemas Mucho menos serios Que a veces Tienen problemas Para salir de la cama Yo también Sí, sí, sí Totalmente O sea Para salir de la cama Y gente Que toman Que toman medicación Y gente Que en pleno 2019 Que le pasa Que tiene momentos De depresión Y no puede salir de la cama Y este chabón Toma siete pastillas Y puede ir a trabajar De payaso Entonces Todd Phillips ¿Estás haciendo Una película realista? ¿O no estás haciendo Una película realista? Claro Es el tema También es el tema El chabón viene a hacer Todas películas Que son Comedias Y comedias Digamos Donde lo que pesa Es el absurdo El absurdo Y de Hanover Parecen películas Hechas en los 80 Tienen la misma sensibilidad No, no Eso ni hablar Hablemos cuando salió Todd Phillips De la pantalla El otro día Vi un video Muy bueno Sobre esto En el que La chica que lo hizo Que no me sale el nombre Ahora Pero ya va a volver Mencionó Que en un momento No Sintió que en un momento Era como que Todd Phillips Salía de la pantalla Y decía Ah ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Viste cuando está En el programa de televisión? Sí Y hace la broma Esa La primera broma La de mal gusto La del Sí Que el hijo está Toc, toc Sí Bueno Y la vieja lo mira Y le dice Ay Y con esas cosas No se hacen bromas Y acá nos lleva A Todd Phillips El límite del humor Claro Y Todd Phillips Que ya salió Él en récord Diciendo Que le parece Que hoy en día No se pueden hacer Películas sobre humor Porque la gente Porque la gente Está muy sensible Bueno De hecho Ewell No se puede hacer humor Exacto Y salió Marc Marón Uno de los actores Y de hecho El único comediante Del staff Del cast de la película A decirle Sos un pelotudo Si no podés hacer chistes Sin meterte con gente Que está peor que vos Sos un pelotudo Y es tal cual Pero el hecho es que Al final del día Ahí sentías Como que se había sentado Al lado tuyo Y te estaba dando Con el codo Y no solo Marón Porque todos los comediantes Que los Edgelords Adoran como Rompe estereotipos Como un George Carlin Todos han salido Bueno George Carlin No habrá no obviamente Pero está muerto Pero todos han hecho Lo contrario Si Salió la entrevista Esta de Carlin En los noventas Con Letterman Creo que era Diciendo literalmente Tipo O sea La comedia La salta La tiene que ser Tipo Punch up O sea Pegar para arriba Y ya En los noventas Tenían lo suficiente Entendimiento Para decir No te vas a burlar De alguien que está Peor que vos Porque justamente La gracia El comediante Tiene que A la gente Entonces Unite con los tuyos Para pegar al de arriba Y bueno Y después Me perdí No Eso Que no se decide Si es una película Realista O no Entonces Arthur puede funcionar Con siete pastillas Arriba Que lo deberían dejar Como un zombie Si Tal cual Arthur puede levantarse Después que se lo lleve puesto Un auto Si Arthur puede levantarse Después que lo caen A palazos Si Si Numerosas veces Arthur es muy bueno Apuntando A pesar de que nunca Dispare un arma Si Si Nunca disparo un arma Puede tener problemas Objuros con los antipsicóticos Si Y le clavo un tiro En medio de la frente Y no tiene problema A mi lo que me llamó la atención Es que tuvo cero problemas Con el recoil Todo el tiempo Nunca Vos sabes que Vos sabes que yo Yo solo disparé una vez Un arma de fuego Y era una pistola En nueve milímetros Que no es una cosa grande No Y no estás preparado No estás preparado La primera vez que disparás nunca Por más que sepas Que te va a patear No estás preparado No no Y que un hombre que está Así de flaco Que está pasando hambre Porque claramente Está pasando hambre Que está tomando Cuarenta y ocho mil Setecientas pastillas Capaz que no tiene apetito Incluso a él Yo no recuerdo Si a él lo vemos comer Vemos comer a la madre Y a él lo vemos Un momento Un momento Lo vemos comer a los dos Creo que están No sé Comiendo cereales con leche Pero no es algún estilo Pero es probable Que no tenga apetito Por el estado en el que está Sí probablemente Bueno Más razones todavía Para decir Qué bueno Qué talento Es tipo Por un lado Todd Phillips quiere decirle Miren qué serio que soy Soy una Y por otro lado Juega con la idea De los cómics De que el Joker Tiene alguna resistencia Sobrenatural Sí Claro Porque el Joker No es ni de joda Un fighter Impresionante Pero siempre Porque eso es cómic A ver Porque el mismo Batman Que no tiene superpoderes Sí por lo mismo Que todos sabemos Que cada vez que el Capitán América Tira a un tipo a bola Y lo revienta Contra una pared Y te dicen No lo mató Vos decís sí Y sabes qué No lo mató Exacto Exacto Entonces no se decide En ese estudio De personaje en eso Y el otro tema Es la inequidad social Sí Claro A mí siempre me choca Cuando Hollywood te dice Que la inequidad social Es un asunto importantísimo Y que los ricos son malos Normalmente me choca bastante Pero me da un poco de risa Pero acá fue como que Capaz que me chocó un poco más Por el hecho de que fue Demasiado en la cara Porque el 90% de las películas Hoy en día te dicen Que el gobierno es malo Y que los ricos son todos malos Pero siempre hay un rico bueno ¿Viste? Y el rico bueno Redime a todos los ricos Del universo Hoy en día La mayoría de las narrativas De ricos son Rico bueno Que salva a la familia pobre De los ricos malos Porque tenemos que hacerte creer Que los ricos todavía Son decentes Para que no te los comas Es una buena recomendación Chicos No sé cómo les sepan Los que son veganos Me parece que se sacrifican En esta Sí, sí Pero Pero es como que Solo hay ricos malos En esta película Es más, solo hay gente mala No hay nadie bueno Hay una sola persona buena Sí, la vecina No, no De hecho No, no, no La única persona buena ¿El engano? Sí Es el único que no le No me acuerdo del nombre Yo tampoco Porque era La persona de casa baja Que hay Sí ¿No era Gary? Ahí va Gary Es probablemente La única persona decente Que hay en todo el país Yo creo que sí Bueno, perdón La asistente social Parece ser decente No, la asistente social Nunca le prestó atención Cuando le estaba sufriendo Todo lo que Pero yo no digo Que es una mala persona Claro, bueno Pero si estás siendo negligente Con una persona Que tiene pensamientos suicidas Sos un poquito sureto La única persona De la que vemos Prueba de que es una buena persona Es Gary Sí Después el resto De toda la ciudad Son personas horribles Y qué suerte Que decidió matarlos a todos Porque yo hubiera hecho lo mismo Después está El asalto a mano armada A B de Vendetta Sí Sí Con todos los Sí, con las máscaras Con las máscaras Bueno, un robo Un cómic mío El cómic del burguista En donde reparte caretas De burguista Para escaparse Escondido Acá Joker no las repartió Sí Pero me acabo de dar cuenta Que se parece Ya le estás mandando Carta de documento A Todd Phillips Carta de documento Carta de documento Le mando un Carta de documento Gram Con este Y acá estamos hablando Otra persona Con problemas mentales Pobre Con el superlobato Ah, sí Bueno, pero Pero bueno Es una persona Que se experta En cartas de documento Ese asunto De Fuenteovejuna De Somos todos Todos atrás De la máscara Del Joker El Joker Es un vengador Este Que está Para montar Un Occupy Wall Street De clase B Sí Totalmente Lo cual A ver Para como decíamos El otro día Lo dijiste vos En un post Pero lo convertí yo Si vos te estás enterando Que hay Que las personas Con problemas mentales Sufren Y que hay inequidad social Con Joker Salí del tupper Estamos en problemas Gravísimos Es hora de salir del tupper Porque estas cosas Ya a esta altura De la vida Sí, media pila No digo que te interesen Si te empezaron a interesar Con Joker Y antes no te interesaban Pero sabías que existía Bueno, es tu onda Y no me voy a meter Tenemos un problema Pero es un problema diferente Pero si te enteraste ahora Si esta película Fue la que te hizo pensar En estas cosas Capaz que hay un problema Pero a ver Y el problema es otro No es la película Pero a ver Más allá de que haya gente Que se pueda haber enterado Que se ocurre un poco ahora La idea De levantar Esta película De alzarla Como un ejemplo Y una luminaria En denunciar estos problemas Es ridículo Sí Es tan ridículo Como decir Que las películas De los X-Men Son un ejemplo Luminaria De cómo tratar El tema del racismo Claro Porque ni siquiera Los cómics de los X-Men Por más que tengan Muchos momentos buenos Sí, sí Pero tampoco son Porque hay Actual Historias de racismo Sí, claro O sea Existen cosas reales No necesitamos Escuchar de un señor De mentira Que se volvió Un payaso loco Y decidió salir A matar a todo el mundo Y se volvió un héroe De paso Acá En Twitter Había personas Que Gente profesional De la salud Que decía cosas Como Perdón Acá Una psicóloga Una psicóloga Dijo A un loco Le sacan La medicación Le pasan Cosas horribles Que le pasa A la gente Marginal Y listo Se le sale La cadena Nada del otro mundo Otro psicólogo En cambio Dijo Antes del guasón Solo los psicólogos Y psiquiatras Pensábamos En los devenires De la mente humana Y todos los filósofos A buena hora Llegó a esta película Para sensibilizar Un poco Los corazones De aquellos Que ven al loco Como alguien enfermo Anormal Lleno de odio Y en conflicto Con la realidad Pero es lo que es Este señor Acaba de escribir El personaje Además pone una foto De Sí, sí Del shocker equivocado De Heath Ledger Tal vez la película Ponga en jaque Nuestros supuestos Y nos haga reflexionar Sobre la posibilidad De que haya latento Un guasón Dentro de nuestro Oculto Dormido Mientras tengamos Nuestra vida En perfecto equilibrio Pa, no No Además señor No le quiero decir así Pero el personaje Que acabamos de escribir Es un loco Que odia Otro psicólogo Dice Creo que la película Aborda como la sociedad Genera y trata A personas con patologías mentales Se enfoca en eso Casualmente el personaje Principal termina Siendo el shocker Yo no creo que se enfoque En eso Yo no creo que se enfoque En eso Creo que es uno de los temas Pero no se enfoca en eso Yo creo que El problema es que A mi también me dio Un poco esa impresión De que como que Realmente no caíamos No se No se No se comprometió Realmente con ninguno De los temas Los dos temas De la película Es muy llana Son muy llanos Es super chato Como tocó las cosas El hecho de que Las únicas dos personas Porque hay dos personas Que tienen problemas mentales En la película Los dos son un desastre Porque la madre de él Lo torturó de niño Y él Se volvió un homicida Entonces es tipo Pa, qué loco Porque justo En una película Que tanto le importa Que pensemos En la salud mental Como algo Que no es Que no vuelve A la persona Inherentemente mala ¿Por qué no pudimos También tener Una representación buena? Exacto Entonces poníamos Las dos cosas No teníamos Que tener Solo buenos Pero digo Si vamos a tratar De concientizar A alguien Está bueno Capaz que poner Algún ejemplo decente Y no solamente Ejemplos males Y sí La verdad Por eso es que A mí me da la impresión De que no se trata De concientizar Un cuerno Sino que es algo Que sucedió De casualidad Y el tipo Vio que la gente Estaba diciendo Que era de concientizar Y dijo Sí, obvio Todo el tiempo Fue el plan Desde el principio Y no entiendo Por qué la gente Está simpatizando Con este hombre Tan malvado Es como que Estás pateando Un cachorrito Durante absolutamente Toda la película Y cuando el cachorrito Por fin crece Y muerde a alguien Está fetijando Al cachorrito Qué demás Por fin lo mordiste En un solete Claro Y volviendo A Todd Phillips Es un tipo Que en toda su carrera Cinematográfica No hizo nada Que tenga Un mínimo De agenda política Digamos O seamos honestos Ni para un lado Ni para otro Simplemente eran películas Para joder Y como decía ¿Y si vemos lo que dice Sobre la política El tipo? Claro Y además dijo Bueno Igual eso puede haber sido Chicana simplemente Para hacer hype Que me parece Que es más probable Esto decir Bueno no Ah no Porque son los La extrema izquierda Ahora me critica Para Me quiere tirar abajo No sé por lo que Eso yo creo que Es muy gracioso Porque tienen Los extrema izquierda Ahí defendiendo la muerte Como si el tipo Fuera un artista Pero bueno Claro Sí Qué bueno Esto que decían Es tipo De repente Se suben Al pony De Joker Y dicen tipo Pero what the fuck Tipo Sí está Es una especie De revuelta Entre comillas Popular Pero es un No es un Ni si yo Voy a ocupar Igual Street De la B Pero Pero Que es un buen Estuve bien Estuve bien No 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 Estuviste Pero genial Me gusta Pasa que Esto es más Los Riots No sé el nombre De la palabra En castellano Dios mío Las revueltas Las revueltas Que ha habido Bueno En varios Momentos En la historia Reciente norteamericana Sobre todo En los 70s Si mal No recuerdo Sí Después del tema Con En los 90 También con Después de violencia Las que pasaron Después de Rodney King En Los Ángeles Un montón De casos Así De que bueno Que está bien O sea Hay gente Que sale saliendo A aportar Por un montón De cuestiones Pero No sé si decirle Es que es un tema Muy complejo Y se nota Que no fue Tipo Con una idea De bueno De si no A el pueblo Sino que Que se yo No sé Pintó hacerlo así Porque Además El Joker Y el tema El Joker Como Instigador De revueltas Es un tema Ya Usado Más de una vez Sin ir más lejos Si mal No recuerdo En la película Tim Burton Pasa O sea Lo hace con Cuando tira la plata Por el Cepri Y en Gotham Con los Joker Que no son Joker También lo han hecho Cuando pensaban Que estaba muerto En un momento Había toda una subcultura Este Lo hizo Batman Beyond Con la banda Los Joker Claro Los Joker Son La banda Culto al Joker Los Guadones Los Guadones Que son como Tipo Una fuerza criminal Guarangos Oscoringas Oscoringas Este O sea Es un tema Bastante común Ya Digamos Es más Creo que No sé si Acá Acá No pasa algo Parecido Pero creo que no 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 Ahí se me Mezcló Es el culto Es Bain Es Bain Que al ratito Tiene su culto Igual creo que Eso No Yo sé Yo sé Yo sé Yendo a eso En las películas Justamente Usan Pero lo mueven Para allá No me parece Igual Lo único Que me pasa Es que Incluso como Instigador Tampoco nunca fue Nada Fue algo Que sucedió No fue algo Que él tuviera Planeado No fue una Cuestión de agencia Del personaje Ni nada Mató unos tipos O justo lo vieron Y se re inspiraron No, no, ahí estamos de acuerdo Y yo creo que justamente Ahí en lo que Sea decisión de Phillips El co-udionista O no Es algo Que termina diciendo Bueno, miren Toda esta gente Que está protestando Por algo Que es supuestamente justo En realidad Su inspiración Es un loco De mierda criminal Sí Y es peligroso eso Sí Y no solo es peligroso eso Sino que además Está poniendo Toda esta gente Que hoy en día Si no es muy lejos Está saliendo A protestar Por cosas Que están Totalmente correctos Porque se están Gobiernos de varios países Están abusando Ecuador Chile Y están saliendo A protestar Y los están emparejando Con un montón De fanáticos Que salieron A aplaudir A un tipo Que mató A unos pibes De casualidad Sí, claro Entonces es como Medio Además el hecho De que la gente Después de haberlo visto Todo el mundo en televisión Siguieron siguiéndolo Claro A pesar de que Él ya Dijo Que Que esto había sido Medio que una casualidad Y que ya no era una cuestión De hacer un statement Ni nada Sino que él estaba resentido Por sí mismo Sí, exacto Me parece que Probablemente No digo que la gente Se hubiera ido Toda la casa Porque siempre va a haber Algunos que les va a seguir Rompiendo cosas Pero el hecho De que después de eso Siguieron habiendo Revueltas en absolutamente Todos lados Y que él se corona Rey de las revueltas Cuando le chocan El auto de policía Y los salzales Y se pinta La sonrisa con sangre Que no entendí por qué Cuando ya tiene Una sonrisa maquillada Porque lo arrestaron Pero no le lavaron la cara No Bueno, está bien Porque se le va a llevarlo Para lavarlo después Sí, a manguerazos Bueno, capaz que le hubieran Venido bien unos manguerazos La verdad que sí Bueno Y pasando al tema De la adaptación Ah, había una cosa Que hoy justo Me puse a escuchar El comentario Que hizo brevemente Mark Bernardin De Fat Man Beyond Sobre la peli Y una cosa Que es llamativa No, no No, no A ver Es que Arthur Fleck Siempre Para como Él acude a Mujeres De color Para Yo lo vi Lo vi en un artículo También en Torres Como pilar Desde Como sus pilares La asistente social La vecina Y finalmente Y la teleponeta final Es decir Tipo Que Capaz Es un detalle Capaz Ni siquiera fue a propósito Pero es como que Viste Es muy notable El otro personaje negro Semi-relevante El archivista De Arkham Al cual le roba Los expedientes No hay ninguna Persona negra En otro rol En la película Role relevante Hay un negro Que pase por ahí Probablemente Pero Y que son Y que son Las cuatro Es verdad Que la asistente social Un poco Lo ignora Pero por otro lado También De alguna manera Lo que quiere También como que Un poco lo quiere ayudar Y es como que También son las cuatro Personas que Medio Lo ayudan Entre comillas Salvando el tema De la vecina Al final Está todo en la imaginación Pero Es como que Dentro de su visión Del mundo Son las cuatro personas Que lo intentan ayudar Más o menos Bueno Que tiene cierto sentido Que esté Yendo a otras personas Que están en una desventaja Como él ¿No? Totalmente Seguro La película no toca El racismo Ni con un palo De diez metros Obviamente Porque si tocamos Unos temas No podemos tocar otros Porque no vaya a ser Cosa que se ponga Muy a interseccionar La cosa Interseccionar Pero Suena a la internacional Sí El hecho Aunque la película Evita tocar el racismo Creo que todos Más o menos Nos hacemos una idea Porque no hay Ni un negro rico En la película Todas las personas negras Son O trabajadores sociales Que se están quedando Sin trabajo O una mujer Que vive Una madre soltera Que vive Un apartamento de mierda Que vive en un apartamento De mierda Donde el ascensor Se tranca todo el tiempo Un archivista En un asilo Sí Sí Casi parece que las personas negras No podrían tener Mejores posiciones sociales Oh my god Pero bueno Pero no vamos a mencionar No vamos a mencionar No, no Porque si no la gente Se confunde Si no pueden Con dos temas Imagínate con tres Les recuerdo Que estamos en una película Del universo de Batman En la que una vez No pudimos Hacer que Batgirl Fue a la pelirroja Porque Poison Ivy Villa de la pelirroja Es muy difícil La gente se va a confundir Los niños no van a saber Si están comprando A Poison Ivy O a Batichica A pesar de que están Metidas de colores Totalmente diferentes Claro Alguien quiere pensar En los niños Que van a ir a comprar Su muñeco del Joker En el mismo Walmart Donde te venden La K-47 Si, claro Está al cual Por supuesto Pasando al tema No, no, perdón M-16 M-16 No, bueno M-17 Es cosa de comunacho Ah, perdón Bueno, está Pasando al tema La que es igual Pero para Sí, obviamente Pasando al tema De la adaptación Es una de las peores Adaptaciones De un personaje cómic Que he visto en mi vida Y vi Electra Si Y no voy a contar Catwoman Porque el personaje Como dije el otro día Cuando dije que había Una Catwoman negra Ahora con Con Zoe Kravitz El personaje que interpreta Hal Berry No es Selina Kyle Es otro personaje Es otro personaje ¿Por qué Joker Me parece una Una horrible adaptación? Bueno, para empezar Como me dijo alguien En Facebook Soy un cabeza de balde Y estoy al mismo nivel Que salve las dos vidas Por tener esta opinión Ok Ok Sí, sí Me parece Totalmente razonable Detalles Detalles ¿Por qué me parece Capaz que alguna vez Comiste McDonald's Además así que no podés Hablar de la izquierda Una adaptación De mierda De Joker Porque lo único Que tiene de Joker Es que es un tipo Que está mal de la cabeza Pintado Y con ropa Me parece Más Joker El de Head Ledger Y no me gustó Que este Porque por lo menos Hay un Batman ahí Sí Yo no soy De la idea De que no Puede haber Una película De Joker Sin Batman Pero Ya me parece Un mal comienzo Ahora Si hacés una película Del Joker Si hacés una película Del Joker Y no hay otros personajes Alrededor Que tengan que ver Con el asunto ¿Por qué estás haciendo Una película de Joker? Sí Ahí estoy de acuerdo Bueno es que para mí Resalta el hecho De que la película Fue una idea primero Y después se volvió Una película de Joker Es muy posible Es muy posible O sea Si la mirás Si la mirás La película No tiene absolutamente nada Absolutamente nada Que requiera ser Una película de Joker No Podés sacarle El filtro del Joker Y queda exactamente La misma película Hay un término En la industria Sí totalmente También es una palabra Que se llama Algo así como Logoslapping Que es Agarrar un triciclo Y ponerle un pegote De atro a tu anilla Sí Totalmente El mismo triciclo Que el año pasado Vendiste con uno De Popatron Sí Los tanques de Star Trek Los tanques de Star Trek Y el casco De Spock El casco de Spock El casco concilera Este Esta película No tiene nada Que diga que es el Joker No para nada Porque Quiero No quiero decir Que Joker sin Batman No es el Joker Pero Pero sí O sea Es un Es justamente Es Es como Es como El ex Superman O sea No podés Uno Se define mutuamente Sí Exacto Y además Ese villano Queda como Cualquier villano Genérico Porque también es eso Si le sacás Esa relación Que tienen Con el protagonista Con algunos Funciona más Que con otros Algunos pueden resistir más Porque tienen Otro montón De cosas De algún modo Se las arreglaban Para hacer una película De Venom Sin Spiderman Pero por lo menos Es invierno Era un asunto Que estaba sucediendo De todos modos Claro Bueno Si No me gustó Venom como película Pero como adaptación De la idea Es bastante más pasable Me parece que sobrevive más Exacto Justamente porque Hay otras cosas más Que podés decir Bueno Vamos a usar estas Pero acá como que Si restás A Batman Y restás En las veces Que se mencionó El nombre de la ciudad Y Wayne Y Wayne Y Wayne se vuelve Y Arkham Otro millonario Cualquiera Perdón Pero igual Perdón Una parte que me salteé Es otro post Que compartimos Estos días en redes Y es Estamos barderos Todos defienden A este A este Al Joker Cuando es Joaquin Phoenix Este pintado de blanco Sí Pero si es un Un pibe pobre Este De una villa Como en Argentina Entonces la sociedad No tiene nada Entonces Sos Thomas Wayne Sí Claro Sí, sí Además esa idea De que aparentemente El decir que la sociedad Formó a esta persona Maltratándolo toda la vida Solo cuenta Cuando es un muñequito En la tele No O cuenta cuando tiene Un desorden Psiquiátrico Identificable Que el personaje De Joker No tiene en realidad No Pero me parece que no Me parece que tampoco es eso Me parece más que cuenta Porque está en la tele También Es posible Porque es re fácil Es re fácil justificar Cosas cuando están Porque es el héroe Sí, porque todo el tiempo Te lo pintan como un héroe En ningún momento Te dicen que es el héroe Es el underdog Claro Y ¿Sabes qué es lo que me pasó también? Hablando de eso De que es el héroe Yo me quejaba De que la película Todo el tiempo te dice Este es un tipo Este tipo es una víctima ¿Está? Sí Entonces es imposible Que vos no lo veas como el héroe Ni siquiera lo podés ver Como un antihéroe Porque realmente Todo el mundo Lo está victimizando Entonces cuando él Finalmente Agarra A tiros A toda la gente Que lo victimizó Toda la vida Hinchas por él ¿Está? Hubiera esto Capaz Que yo hubiera perdonado Totalmente esto Y hubiera olvidado Y estaría acá diciendo Qué película Que me hizo pensar Si al final De toda la película Después de que hinchaste por él Te hacen algo Que te hace pensar Qué mala persona que soy Acabo de hinchar por un tipo Que está agarrando gente a tiros Pero ni siquiera tiene eso Sin embargo Todo eso lo hacen Fuera de cámara Claro Porque yo tengo otra cosa más Sobre la adaptación Que voy a decir ahora Que es Yo no quiero que se queden Con la idea De No es igual al cómic Y no está Batman Por eso es mala adaptación ¿Qué? No lo quiero decir Ayuda Pero no es Si no lo estás adaptando a Joker Pero dejando eso de la O sea Tratando de comportarme Como Como alguien que no tiene Una cabeza de balde Este Yo quiero mucho A la persona que me dijo eso Y él lo sabe Este Joker está inspirada Obviamente Por The Killing Shock Sí Obra maestra Tiene referencias descaradas Obra maestra De amor Y de Brian Boland Sí Qué horror No recuerdo Quién le ha rotulado Si no lo estaría diciendo Oh no Pero es probable Que sea Orzechoski O uno de esos Por la época No estoy seguro Eh O no Puede ser este Como se llama Constanza Por No importa Nerdeses De autoristas Eh La premisa Y un mal día Y un mal día No convierte a Gordon En un asesino desquiciado Exactamente Y un mal día No convirtió a Bruce Wayne En un asesino desquiciado Lo convirtió en Batman Que bueno Tampoco está muy bien Está desquiciado Pero no es Entonces Entonces Dentro de todo Todd Phillips Toma esa idea Sí Y la da vuelta Y dice Sí Los malos días Hacen de Arthur Fleck Un asesino desquiciado Sí Porque donde está Todas las millones De personas Que tampoco tienen Su medicación Y también tienen Problemas horribles Exacto Pero no se convierten Y que no están haciendo nada Es lo que decíamos hoy De poner un contraste Con otra clase de gente Pero eligieron Y ahora Alguien puede pensar Que nosotros estamos diciendo Que todas las películas Tienen que tener Un contrapunto Que todas las películas Tienen que tener Un contrapunto Y acá hay una Acá hay una discusión Que viene Y de vuelta Estoy robando Con las clases De la facultad Pero que me han venido Muy bien Para ser perdido Está Está perfecto Yo no estoy haciendo La facultad Para recibirme En tiempo record Por el estilo Estoy tratando De codificar Conocimiento Que yo tengo Por fuera De atrevido Con una estructura Académica Desde el principio De que existe el cine Se está discutiendo Si el cine Es solo arte Si el cine Tiene responsabilidad social Etcétera Y acá Habiendo tantas películas Que muestran Osteria y televisión Que muestran Gente loca Como gente loca Desquiciada Mala que se va a robar Que esta película En este momento Exacto Salga con un personaje De tan alto perfil A hacer esto Que no tenía Que ser el Joker No Porque la misma historia Phoenix y Phillips Y el coionista La ponen a haber contado Sin un tipo Que se hace llamar De Joker En Gotham City Está bueno Pero si no Le pones El pegotín No vende Exacto Y ese es el tema Y bueno Y después Eso que vos decís Nos hacen Hinchar por él Pero en ningún momento Nos hacen sentir mal Porque que pasa Toda la gente Que Fleck Mata en pantalla Ya son Mala gente Hasta un punto u otro Los tres Finance Bros Que hasta podían haber llegado A violar a la mina En el coso El payaso Que trabajaba con él El que empezó todo el problema Y encima lo mandó en cana Un poco más El sorete Del conductor de televisión Que viralizó su video En una época Que no era muy fácil Yo vi gente Quejándose de ese plot point ¿Cómo consiguió el video Tal rato? Ah no jodan Es un plot point Este Si Si podemos aceptar ¿A quién más mata Este A la madre A la madre Que lo abusó Y dejó que lo usaran Golpea a Thomas Wayne Que es un sorete De campeonato Igual Thomas Wayne Le encaja a una Así que Podemos decir Que están aparejos Que yo Yo no me había dado cuenta Todavía que no habían conseguido Al Baldwin Este que originalmente Iba a ser William Baldwin Y no pudo Por probar otra película Y pues Yo no me di cuenta Que habían puesto otro Porque fueron al departamento De Podemos llamar a fulano No Bueno entonces Como decimos El otro día Con Warrior Pasame el que es parecido Con el alcalde Si Si De acuerdo Toda la gente Que mata en cámara Son gente que Grandes comillas Se lo merece Si Si Las personas Que quizá mata Si Son La vecina y la nena Si Si Es el quizás Más grande del mundo Y me parece que Para lo En tu cara Que es la película Me llama la atención Que no lo hubiera mostrado Si hubiera sido algo Que si pasó Me parece que Por lo menos Hubieran mostrado algo Y quizá Mata a la psiquiatra Al final de Lanham Si Quizá Quizá Porque las huellas Con sangre Viva puede estar Puede significar Que la apuñaló Con la lapicera En un brazo Si Si Joker O Arthur O como quieran decirle En ningún momento Mata a alguien Completamente libre De culpa Exacto Que el único Podría ser quizás El enano Este El pobre Gary Si Pero no Pero podría haber matado Niños Si 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 No No hace nada No hace nada malo Hay dos tipos De shokers Hay dos tipos De shokers Para los cómics Si O el payaso Bizarro Inefectivo Claro De un cómic De los 60 Claro O el maniático De mierda Si Claro A caballo Entre ellos Tenés por ejemplo El de la serie animada Si Que para mí es el maniático De mierda En horario infantil Si si Es el maniático De mierda Pero dietético Porque hay niños mirando Pero es obviamente El maniático Si si Es que si miras las cosas Que está haciendo Y miras como se comporta Con la gente Que está alrededor de él Y miras como tiene una tipa La que la tira por la ventana Cada dos por tres Te das cuenta Si Hasta mata gente En las animadas Si Claro No está mucho peor Por exclusión ¿Qué shokers se supone Que es El de El de El de Todd Phillips El de Joaquin Phoenix Porque yo solo lo veo Matando gente Que merece El odio Si si Gente que le hizo daño Y si quiere decir Que merece El odio Gente que le hizo daño Toda la gente A la que él mató De un modo u otro Le hicieron daño Incluso los tres tipos del tren Que parecía que no le iban a hacer nada Fueron a reírse de él Y le estaban tirando el bolso Y no me acuerdo que otra cosa También O sea Ya le estaban complicando la vida a él Cuando él se empieza a reír Lo empiezan a atacar Indirectamente Si Si O sea Claramente le iban a cagar Le iban a cagar a golpes O sea Aparte estaban pasados de merca Probablemente Si Es un vengador No es en ningún punto Un villano La película nunca te lo pinta como un villano Y yo lo siento Pero Para alguien que me pueda criticar Pero El Joker es un villano Claro Y es lo que tiene que ser Si vos querés hacer Un Elseworld En donde el Joker sea el bueno Perfecto Pero eso es un cómic entre millones Si vos vas a adaptar Si justo vas a hacer Una adaptación cinematográfica La primera película Que se trata del Joker Yo preferiría que sea una película Con Batman Que se trata del Joker Como The Killing Shulk Como varios cómics más Si Este ¿Por qué haces uno En que justo no se parece En nada al personaje? De vuelta Es pegarlo un pegotín Si 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 Totalmente Por eso yo Te decía esto Ayer o hoy Como que Si sentís que la película De alguna manera Es como que Lo último tramo de la película Es una cosa Y todo lo que viene antes Se puede separar Pues como que Y va con esto del pegotín Porque es como que De repente Es una historia De un tipo Que se vuelve loco Y yo Está bien Que le gusta ser payaso Pero es un Pero eso sí Y al final Cuando se calza la ropa Se tiene el pelo de verde Y tiene ese maquillaje En particular Y como se comporta Cuando tiene todo eso Que es medio Que tiene tintes De San Romero Y tiene tintes más Yo Ahí si es el Joker Ponele Pero antes no Es como que Es un logo cualquiera Que después es el Joker Y después es el Ni siquiera tiene necesidad De ser el Joker Porque podría ser Otro loco vestido de payaso Exactamente Por eso El tema del pegotín Es como que Alguien tenía toda esta idea Y él como que dijo Che y si al final De todo esto Che y luego el Joker Y volvieron un par de atrás Y reescribieron un par de cosas Y fue tipo Y quedó Sí Es muy posible Este Ahora que hablabas De la parte Que se tignía Se siente Se siente O sea Porque yo Me pareció justamente Que Ahora que hablabas De la parte Que se tignía Alguien No me acuerdo Si fue en Facebook O en Twitter Dijo Joker Lo peor que hace Joker Es darle la expectativa De alguien Que alguien castaño Se pueda hacer una tinta verde Y le queda No, no O sea Te podés hacer una tinta verde Y te queda Pero te tenés que decolorar muchísimo Como persona que se ha hecho tinta fantasía En un pelo castaño oscuro Les tengo que decir Que esa película Es una mentira Y no se dejen engañar Apoyo por experiencia propia también Excelente Estamos todos Y al otro día Le iba a tener Dos días Le iba a tener un amarillo espantoso Excelente Un grupo acá De dos profesionales Del tema Y mi peluquero Y mi otra peluquera Que tenía antes De tener este peluquero Están todos de acuerdo En que esta película Ustedes no lo ven Porque no tenemos pantalla Pero estamos exiliando Los números de matrícula profesional De los peluqueros de Vero Como los avisos De remedios Si quieren la dirección Les puedo pasar la dirección Chivo Sí, hablando de chivo Yo me olvidé al principio De decirlo de los chivos Así que Recuérdenme que digan Los dos al final Hablé de Nivert igual Hablé de Nivert Se va a ser Nivert Pero no, no, no recomiendo Pero bueno Recomiendo las trivias Entonces Eso No termina de ser Nada por ningún lado Hablando de reacciones Yo Juro que no entiendo A toda la gente Que dice que es una película Maravillosa Y una obra de arte Del cine ¿Cómo mierda ganó Un premio en Venecia? No, yo tampoco Para mí fue ¿Sabes lo que fue? Fue la sorpresa ¿Hay algo más fuerte Que la sorpresa? No No hay nada más jodido Que la sorpresa Vos vas esperando Decir Ay, mirá el frutazo Que voy a ver acá Y la película está decente Y capaz que te hizo pensar Porque ya sos un ricachón Porque Hello Entonces agarrás y decís Uh Qué película Que me hizo pensar En las cosas Sí, yo creo que Que hacen Los ricos malos No como yo Que soy un rico bueno Los ricos malos Más que lo del rico malo Yo creo que es Miren la película Las revistitas de boludos Es seria Sí, sí, claro Es que es eso Es lo mismo que impresionó Para mí fue el shock De que la película fuera seria Y no fuera una chotada Es lo mismo que impresionó A todos los no lectores De cómics De Logan Sí Porque es unánime Por más buena película Que sea Logan Sí, sí Y nos encantó Sí Me gustó Es la película de Wolverine Toda la gente Que nunca leyó Un cómic Sí Estaba cantando Glorias Sí, estaban todos Re impresionados Sí, sí, sí Está bueno Eso es porque Está bueno La gente no puede mirar Más allá de los trajecitos de boludos Pero a ver Es el equivalente En cualquier ámbito de la vida Es el equivalente a eso Es el tipo que nunca vio un cosplay Y ve un cosplay de cuarta Sí Y dice Qué bien que está Sí, sí Y a la voz Se te aparece uno de estos monstruos Como Caro Que te hace unas alas Que se despliegan Caray, llamame O por ejemplo O la propia Vero Con esos vestidos Que es un tipo Sí No me saben Esos vestidos Esos vestidos de Vero Que son Ahora puedo Puedo llevar Puedo llevar a Gary Pero Puedo llevar Evox Evox adentro O cualquier cosa O la gente que dice Che, qué bueno que está este cómic Es una poronga atómica Sí Sí Yo creo que está O sea, independientemente De que la gente tenga gustos diferentes Y a uno le puede gustar algo Y a otro no Que ahí es More power to you Sí Si me da la impresión De que podés distinguir Cuando La gente debería poder Porque no voy a decir que podés Voy a decir La gente debería poder distinguir Cuando algo que te gusta Es malo Pero igual te gusta Y es tu derecho Y está perfecto Que cuando algo a vos No te gusta Y es bueno Yo hasta el día de hoy Estoy tratando de entender Por qué personas Que sé que han leído cómics Toda su vida Siguen rotulando sus cómics De una manera espantosa Por ejemplo Yo no digo que seas un experto Pero vos te podés dar cuenta Que algo está mal Obviamente no No se pueden dar cuenta Porque no lo hacen Sí Pero bueno Perdón Ya estamos De nada que ver Pero hablando de rotulado El rotulista de King John Fue Richard Starkings Bueno, está El fundador de Comicraft Uno de los precursores Del rotulado digital Sí, sí, sí Wow Un señor ahí Sí, sí, sí Bueno Este Bueno, pero Gracias, ese No, todo bien Y aparte creo que Tiene Constanza Y Constanza era colorista Igual Mal yo Este, pero bueno Le querías dar un trabajo más cool Sí Las reacciones de la gente Eso, yo no entiendo Como todo el mundo reacciona así Entiendo Cómo le puede haber pasado Al jurado ¿Fue Venecia o Cález? No me acuerdo Creo que Venecia Fue Venecia Entiendo cómo le puede pasar A toda la gente Que Capaz que no había nada Cara tanto De cómic Pero no entiendo Como a mucha gente Que me consta Que tienen mucho cómic Leído arriba Sí Realmente Les puede parecer Una buena adaptación O una buena versión Y está Y que les parezca Una buena película Bueno Bueno, está Esos son gustos Los gustos son A ver Yo creo que nosotros Tratamos de hacer Lo más objetivos posible Le dimos para adelante Donde pensamos Que podíamos darle para adelante Que tiene pilas de cosas Que tiene pilas de cosas Para darle para adelante Lamentablemente En el grado de adaptación No me pareció Y saben cuál es Cuál es uno Bueno Otro detalle Que le hablamos hoy Cuando vos fuiste a asesinar Había mucha gente En la sala ¿Vero? Sí, bastante Porque cuando fuese Eran su madre Él Y cuatro personas más Y tu madre No salió muy feliz Me deja No salió por nada feliz Y más Tipo La siguió madurando La película Y le pareció Cada vez peor Y no creo que tu madre Haya tenido problemas Con ver sangre No, no Ella estudió medicina ¿No? Sí, igual No es que le guste Sí, verdad No es por eso Pero bueno Sí, le pareció Como Le pareció Para ella Excesivamente Sadeca No, pero Más allá de eso Este Cuando Cuando Gary salta Para tratar de sacar ¿Se rió la gente? Sí, sí Porque son todos Unos hijos de puta Ay, Dios mío Yo estaba sentada En el cine Gracias a Dios Si es que existe Ninguna de mis dos amigas Que tenía una Acostado Se rió Porque si no Probablemente ahí Hubiera tenido que Empezar a juzgar A mis amigas Y hubiera sido muy doloroso Pero si te reíste En esa parte de la película Sos un sorete biónico Y es muy importante Que lo recuerden Salado ¿Cómo te podés reír de eso? Porque si fuera Yo lo comparé ¿Sabés con qué lo comparé? Lo comparé con Deadpool ¿No? Deadpool es una comedia Para el otro lado Deadpool es una comedia Negra Es una comedia negra Y además ¿Sabés en qué escena? ¿Con qué escena lo comparé puntualmente? Con la escena En la que va el tipo Por el hielo Y él lo va persiguiendo Con la máquina Que va Sí, con el Zamboni Con el Zamboni Sí, sí, sí Porque en esa escena Vos estás viendo un tipo Que está tratando de escaparse De morir Y el otro va persiguiendo En un Zamboni Y te estás riendo Pero toda la película Es para eso Pero toda la película Es para eso Nada en Joker Es para eso Exacto No Exactamente Es escena Para Si te arriesguen Estoy comiendo Si te arriesguen Esa escena Sosunzorete Punto Sí, sí Además Yo entiendo Que es parte De que te metiste En el espacio mental Del personaje ¿No? También está eso Me parece que como Ya te metieron tanto En ese mundo Ya estás en un punto En el que cruzaste La línea De la ultraviolencia De la película Y ya no te afecta tanto Y mucha gente Ya estaba tan metida En ese mindset Que tiene el personaje En el momento ¿Qué les pareció re LOL? Pero ahí me hace notar algo Que yo no me había dado cuenta Hasta el momento Y que lamentablemente Solo agrega A los problemas De la película Como una adaptación ¿Algo realmente Le parece gracioso De verdad En algún momento A Arthur? No Calculo No sé A qué grado Le daban gracia A las risas Que escuchaban En el stand-up Pero el hecho Es que el tipo No era un buen comediante Y por algo No era un buen comediante Pero entonces El hecho De que el Joker De que Arthur Y el Joker Rían incontroladamente Por una lesión neurológica Le quita Uno de los elementos Importantes del Joker Que el Joker Hace lo que hace Porque 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 Por los lores Claro O sea Al Joker Literalmente Le da gracia Hacer todas las Cosas For the lulz Si Totalmente Y rechaza planes Excelentes Para matar a Batman Porque no Porque no son graciosos Porque le faltan Sus lulz Claro Si Si Cualquier encarnación Vos sabés que yo No lo había puesto En la mesa Y ahora que lo pienso Es tipo Si empiezo a mirar Para atrás Y me trato de acordar De lo que vi en la película En los momentos En los que no estaba Deseando estar en mi casa Sólido Sólido Que no me acuerdo De ningún punto Nomás En un momento Como que Durante Cuando está sacando ideas En el stand up Se ríe Pero como se ríe Como se ríe Él Cuando está mal No puede distinguir Si realmente Se está divirtiendo O si es solamente Un brote de eso Porque si Yo creo Que vemos Alguna emoción positiva De parte de Joker Es cuando está mirando El programa Del personaje De Nilo con la madre Y cuando alucina Que está deshidratando Con la mujer Pero igual Y ninguna de esas cosas Es algo que digas No wow Si no Y tampoco es algo Que digas Ah si Acá está el Joker Que conocemos De alguna de las Siete millones De adaptaciones Que hay del Joker Con todos los tonos Que puedas elegir Si exacto Porque al igual Que Batman Es un personaje Del que podés hacer Cualquier cosa Si Siempre y cuando Respetes Ciertas cosas Porque si vos Se te va de mambo Y le sacás Las cosas Que hacen al personaje Es que estás perdiendo El personaje Y entonces no tiene sentido Hacer una historia Sobre ese personaje Más que para Bueno Y traigo Tapete Y ese quien Las aventuras De José el Exmilico Como le decimos Nosotros a Parincha Netflix Tal cual Tal cual Sí José el Exmilico Sí Es verdad José el Exmilico Que le pusimos Es verdad Y está Eso Eso Como si vos tenías algo Ahí medio En la punta del lego Que te interrumpí Eh Bueno Una cosa Que Para que Una cosa Que La escena Bueno La escena De Gary Que hay un tema Que es Este A mi Justamente Todo lo contrario Yo cuando veo Que no No llega Y me puse mal Porque dije Puta Lo va a matar a Gary Que es el Como dijimos El único personaje bueno De toda la película Y al final No Lo larga Pero Pero fue un momento Que hasta último momento Por mi era tipo Sí Acá lo achuro también Vos sabes que Yo creo que si lo hubiera Achurado hubiera sido Una mejor interpretación Del personaje Probablemente Por darle esperanza Claro Porque si Le hizo todo La cosa Y después va Le abre la puerta Y lo achura Cuando se está yendo Y es tipo Sigue siendo horrible Pero por lo menos Ahora si estamos viendo Un villano Porque otra vez Lo que seguimos viendo Durante el resto de la película Era un vengador Sí Te confirmo ¿Más en el estudio? No Mató solamente Al personaje de Niro Que es El que le hizo un daño Porque después La vieja no le hizo nada Y el otro actor Que está tampoco ¿Verdad? Te confirmo que es Gary Y el pobre personaje Esa si evite Es Sophie Pero Tampoco Pasaba muy por ese lado No, no Eso nomás Bueno Dice mucho De los personajes secundarios El hecho de que seas incapaz De acordarte del nombre De cualquiera Excepto De El único Que tenía el nombre De un personaje previo ¿No? Porque nos acordamos De Wayne Porque nos acordamos De Thomas Wayne Desde antes Nos acordamos de Marta A pesar que creo Que no la nombraron Ni una vez en la película ¿Cómo faltaba un momento Marta? No la nombran Pero No la nombran Pero si aparece En el diario Sí, aparece En el diario No, pero Sí, obviamente Pero aparece el nombre En el diario De Marta Miren, un inglés Es como Es como muy deducible Un inglés Del lado adentro De la reja Es como muy deducible Es como muy deducible Para, para Yo acá tengo Dos detallitos Que estos sí son Reboludos O no Uno Uno es revoludo Y es Desde cuando Wayne Manu no es un lugar Al que puede llegar En ómnibus Sí, sí Y bajarte la puerta Qué poca seguridad Que tiene el hombre Además tienen el niño Corriendo por ahí La ciudad de mierda Y todo está en crisis Están matando a todo el mundo Pero esa escena Sí nos da Un niño Precioso Igual llega entre Pequeño Bruce Se desliza por un tubo Sí Sí, eso fue Sí, yo también Yo fue tipo Apá Pobrecita Le dice Mirá, mirá, mirá Y después Esto no es boludo Esto es ¿Por qué los policías No arrestan A Arthur De una? O sea Todos Fueron Hicieron un trabajo Detectivesco Asombroso Para la policía De Gotham Que pregordo Le dice una mierda Siempre Y fueron A las agencias De payasos Sí Encuentran a Arthur Saben que Arthur Tuvo un chumbo En un momento Porque se los dijo Randall Así se llama el otro Este Y no lo arrestan No, no tengo que lo arresten Ni siquiera se lo llevan Para hacerle unas preguntas Para hacerle unas preguntas Le van a preguntar a la casa Y el tipo Los evita como loco Y le dejan mensajes Le dejan mensajes O sea Capaz que es una muestra Más de la ineptitud Claro Y los recortes De presupuesto De presupuesto De Gotham Pero está Bueno, no sé si quieren agregar algo La gente Gran parte de la gente Nos va a odiar Porque amaron la película Bueno, me alegra mucho Si les gustó la película Claro Qué suerte que la disfrutaron Piensen un poco En realidad Sobre que Hollywood Otra vez les está diciendo Las mismas cosas de siempre Para mantenerlos felices Y que piensen que Hollywood Es su amigo Hollywood no es su amigo Burises A mí me encantan las cosas de Disney Pero yo sé que Disney No es mi amigo Quiere mi plata Y está todo bien Y Disney puede seguir Teniendo mi plata Hasta que dejen de hacer cosas Que me gusten Y de momento Acuérdense de eso Y miren que les están vendiendo El humo Burises El humo Sí, eso Vamos a puntuar No sé si estoy lista Para esto ¿Ese? Para mí es un 6 La película Por la sumatoria de cosas Es como que Podría darle más bajo Pero dentro de todo Me entretuvo Lo cual es bastante Porque hubo momentos En que Sí, sí Yo en ningún momento Me emboleé O quise salir No pasó como con Venom Yo sí A mí no pasó con Venom Yo me entretuve Me pareció que no llegábamos más a nada Yo en un momento Al principio Hubo un par de veces En la película Que medio se me entrecerraban Los ojos Pero en general Me entretuvo la película Este Y bueno Joaquín Phoenix Hace una actuación magistral O sea Es como que Se levanta la película No se lo merece Perdón No se lo merece No, postre que no Y de hecho Todas esas cosas Que hemos nombrado Tienen toda la pinta De ser Ah Un cash grab Un intento de hacer plata Sí Pero Descarado Más descarado Que lo que puedan decir De la trilogía de secuelas De Star Wars Con su nostalgia Que por lo menos Es honesta Acerca de eso Totalmente Y al mismo tiempo Es Oscar Bait Es carnada de Oscar Sí, totalmente Es la clásica película De hombre blanco Torturado Con un muy buen actor Sí Que ponemos para que Lo nominen Y nos quejemos De que Se cagaron En la película de cómics Si no se lo dan Exacto Está tal cual Estamos totalmente de acuerdo Que de cualquier manera No me voy a quejar Si no me voy a quejar Si no me voy a quejar Para mí Él se lo merece Nada más De la película Él no tiene la culpa De lo que está alrededor Los Oscar igual Todos sabemos como son Están tan politizados Que no tiene ni gracia Así que Veremos Si no sale una película En el camino Que se trate sobre Alguna persona blanca Que ayudó a una persona negra Durante la época del racismo Y entonces Tenemos que hablar Súper bien de él Me suena esa película Sí Basado en un libro Sobre Escrito por los hijos Del hombre blanco Sí Claro Le enseñó a comer pollo frito A ese hombre negro Que no sabía ser negro Y asayas Ah no Pero vos cuánto le das Menos Mirá Yo tengo un problema Yo voy Voy a dejarlo en un 5 Voy a dejarlo en un 5 Voy a ser una buena persona Me parece que los temas Fueron una catástrofe Que estuvieron No se comprometió con nada Que fue tipo La película La película De los cobardes Como adaptación Ya me quejé Como loca Así que está La cinematografía Estuvo impresionante Joaquín Fínez Son 4 de los 5 puntos Sí Porque me parece El 1 es el arte Sí Porque me parece Que una persona Que se puede tirar Una película a la espalda Y llevársela Al diablo Como él se la llevó Porque si le sacás A Joaquín Fínez A esta película La gente ni siquiera Estaría diciendo Que es buena No importa cuántos temas Le pongas Si vos le pones Un mal actor A esta misma película Ni hubiera ganado Hubiera ganado 7 pesos Y nadie estaría hablando Sobre cómo Hollywood Se preocupa por nosotros Y nos está diciendo Que matemos a los ricos No que los comamos Que los matemos Y ni te digo Que no fuera yo Si no fuera Joaquín Ah, sí Ni qué hablar Si fuera payaso triste En la película Sí, payaso triste En la película Al diablo Nadie nunca estaría Hablando de ella José, el ex payaso Sí Me encanta Yo también Arturo, el ex payaso Yo también le voy a dar Un 5 Por el potencial Desparadiciado Sí Porque obviamente Me rompé cocora Técnicamente hablando Yo no creo que Todd Phillips Sea un mal director No Porque todas esas tomas Y eso Más de esa fotografía Está muy bien Creo que tiene un Severo problema En la motivación Y en lo que lo lleva A hacer la película Sí Joaquín Phoenix Es un desproviso O sea, Joaquín Phoenix Es Un Un filet de salmón Ahí te lo pusieron Adentro de un pan duro Con tomate podrido De pasar un saludo Sí Amo mi propia metáfora Me encanta Es muy buena metáfora Te banco Te banco Y le voy a dar Le voy a dar otro 5 también Te banco ese filete de salmón Lo que deja la película En un 5 con 3 Ah, nos encantó Obreces Está muy bien Yo creo que Ni Aquaman Puntó tan bajo Porque a vos Y a Gabriel Les gustó ese Sí Vos le habías dado Bastante bajo a Aquaman Yo le di Bastante más bajo A Aquaman Sí Sí Pobre Momoa Capaz que le di Yo soy bastante perdonadora En general Con las películas Pero vos sabés Cuál es la diferencia Entre Aquaman y esta Pero lo que me enoja Es que si me estás jurando Que sos una película Que yo me embolé En el cine con Aquaman Sí, eso es verdad A mí me pasó que No O sea La parte de estudio De personaje A mí en general No veo esa clase De películas En el cine Esa clase de películas A mí me gusta verlas Con el celular en la mano Hay dos clases De películas Que yo veo Desesperadamente Con el celular en la mano Son Los estudios de personaje Y las películas Muy artísticas Pero artísticas En el sentido independiente Voladoras Sí Y la otra clase De películas Que me encanta ver Con el celular en la mano De preferencia no verlas Son las películas de guerra Porque me ponen nerviosa Las películas que están basadas En guerras de verdad ¿No? Porque si es una película De guerra En el espacio Tirándose rayos Está todo bien Y capaz de ser una guerra Medieval de mentira En la que vienen Un montón de monstruos Está todo bien Pero las películas Sobre la segunda guerra mundial Me sacan de quicio Sí Entonces Mi problema fue que Como la vi en el cine No la pude ver Con el celular en la mano Entonces En esas escenas En las que me parece Que estaban tratando De tirarte el punto Demasiado en la cara Que a mí Me empezaban a chocar Porque era tipo Ay sí Ya sé que los recos son malos Qué noticia Es tipo Podría haberlas Lidiado mejor con ellas Mandando algún whatsapp O algo Y entonces Probablemente Le hubiera puesto Más puntos a la película La estoy graduando En base a cuántas veces Que tuve ganas De postear En facebook No puedo creer Que estoy viendo Este frutazo Está bien Y bueno Ese es un 5 con 3 Vamos a escuchar Un poquito de música Antes de ir con el final Del programa Y elegí a los VG's Haciendo I started a shock Está muy bien No había mucha discusión En mi cabeza La discusión era Pongo la versión original O pongo alguno de los covers Como es de Petro Boy Yo dije no Vamos con los VG's Propiamente dicho Porque va con la época también Sí además Escuchamos eso Y el final de este programa 363 Perdidos en el éter Hola Mi nombre es Alvin Green Y soy el conductor De El Destripador de Canciones Es un podcast Que va a salir muy pronto Y en el que vamos a analizar Canciones Sus autores La letra La música El origen El porqué La composición Sus covers Sus anécdotas Sus historias El Destripador de Canciones Forma parte de UICAST Una red de podcast Uruguayos Muy interesantes Y que los invito A que la conozcan Les tiro un adelanto Para el primer episodio Del Destripador de Canciones Vamos a analizar Live and let die Nos escuchamos Bien Llegamos al final Del programa número 363 Como les dije Estamos vivos Sí Voy a aprovechar para arrancar No tenemos mensajes Los chivos No tenemos mensajes De la audiencia Sobre el programa anterior No hay problema De esta vez vamos a tener Un montón La próxima Sí 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 Get ready for the opinions Les quiero recordar Que pueden pasar por Liberty Bar En Libertad 2464 Esquina Boulevard España Con Buenas trivias Sí Cerveza nacional Vino Los Little Ignacio Son espectaculares Los Nachitos Toca cero aparte Sí Nacho Yo no tomo cerveza No tomo nada Del otro mundo Pero Cuando voy para allá Pido Nachos con coca Y están de más Las papitas También son muy ricas Cerveza Pero no No partaquea No Pero ese sí No partaquea Sí 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 Y están las limonadas Que siempre toma el profesor Sí El profesor dinosaurio Es el único Que entra y dice El único de nosotros Que entra y dice Lo de siempre Por favor Porque yo Yo voy y miro Que hay un tap En ese momento Yo sería igual Pero el profesor Es el que va y dice Lo de siempre Es más Yo creo que para el próximo Como se clavó Cuatro limonadas El otro día en el trivia Yo creo que para el próximo Trivia les voy a pedir Que preparen una jarra Allá de una Sí Y se la dejen ahí Déjenle ahí la jarra Sí Sí De acuerdo Déjenle la jarra ahí Este Y por supuesto Nuestro otro sponsor Bestiario Grubing Company Que hace alguna De las cervezas Que pueden probar Allí Y que van a estar En el La Comic Convention Porque tienen Las dos etiquetas Del concurso Que sacaron Una con un personaje Tipo manga Y otra con un personaje Tipo comedy superhéroe Que por lo que me dijo Daniel Van a estar embotellando Creo que American Pale Ale Y este Y la otra iba a ser una IPA Así que para los calorcitos Que se vienen Están lindas esas Sí Yo espero que Ahora que vuelve el verano Vuelva la Tiki Summer Ale Que les quedó muy buena Este Que vale la pena Pero yo Yo soy de la clase De Kamikaze Que te tomo una cerveza Para dos grados bajo cero En un día a 30 grados ¿No? Bueno, por eso es lo que hay que hacer Claro Pero bueno Y pueden Hay que tomar cuando hay Pueden buscar a Bestiario Grubing Company En Facebook Y ahí se pueden poner en contacto Y les van a avisar De promos Porque tipo Promos re locas Como Este 12 botellas Por el precio de 8 Y te la llevan a tu casa Cerveza gratis Este Yo no tomo cerveza Pero yo puedo apreciar La cerveza gratis Y la felicidad que le da A los que la toman Exacto A los que querés ir a toman Y por supuesto Pueden pedir más Para alguna fiesta O pueden alquilar Chopera Para alguna celebración Que tengan Hablando de Choperas Y canilla y todo Yo tengo mi botelleta De 1.9 litros Mi growler Pero el otro día Cayó a Liberty Mientras hacíamos el trivia Mientras preparábamos Para hacer el trivia Una vecina de enfrente del bar Con un growler De un litro Ese era un bebé growler Ah sí Los he visto Y ella Claro En vez de quedarse A tomar ahí Se la llevó Y yo me puse A conversar con ella De la maravillosa Que era el growler Pequito Sin darme cuenta Que yo estaba maquillado Como el fantasma De Karl Marx Y tipo No era que había una fiesta Dejarlo en la que Todos estaban disfrazados Era yo Hablando con la vecina Acordado del mostrador Cuando te atacan Los comunistas fantasmas Claro Si un espectro Recorre Europa Como repetir El profesor de los años Había disfrazado De el zombie De Trotsky Y tenía la herida De picayelo En la nuca Y todo Muy bien Y era el zombie verde ¿Ustedes qué tipo De zombie prefieren? ¿El grisáceo O el verde? Yo lo voy a gris A mi me gusta el verde Porque es más cartoon El verde es más cartoon Más clásico Es más plant versus zombie Bueno hay grises también Hay de plant versus zombie Si también Pero bueno Ganó Ganó el equipo Que fue disfrazado Los Ahí se llamaban Los Hay algo como Los videntes Pero no me sale ahora El nombre Ganaron Porque empataron En el primer lugar Con el segundo equipo Que se llamaba Quezzo Terezzo Que ya eran repetidores Si esos son Pero empataron Por los puntos Estas que leíamos Por los disfraces Fueron a un desempate Desempataron con Ya la otra vez Había utilizado El desempate Que era Jugador de fútbol Soviético O general soviético Este era Película de la Hammer Films O porno de horror Empataron en puntos Con eso Y el equipo De los videntes Ganó con Piedra de papel Y tijera Furioso Eso hubieras dado Cuchillos Duele con cuchillos Duele muerte con cuchillos Duele muerte con cuchillos Duele muerte con cuchillos Este bueno Poco unas pocas noticias Y después comentamos Un poquito el trailer Dale Dale De noticias Bueno Vin Diesel Se viene con una película De un personaje Que nunca pensaron Ver en la pantalla gigante Que es Bloodshot Bloodshot Si yo Me he enterado Que Valiant Estaba hace Año y pico Ya laburando En su propio Entre Su propio V corta Segu En este caso Pero Viste como que La jugaron muy decayado O sea Dijeron Si vamos a hacer una película Del version Con Vin Diesel No dijeron nada más O sea Solo tienen que pintarlo gris Si De blanco Y creo que ni siquiera Lo hacen Ni siquiera creo Pero bueno Pero dijeron Lo dijeron Y fue tipo Ok A ver si pasa Si el plot De la película De un soldado Que muere Y lo resucitan Con tecnología Y lo recuerda Quien mató a su familia Le suena Soldado Universal Bueno No Pero Pero igual Es del 92 Vin Diesel Este Creado por Kevin Manhuk Don pardon Y vos Blodshot Blodshot No Vin Diesel ¿Qué dije? Vin Diesel Vin Diesel fue creado Si Vin Diesel Tiene 27 años Yo no sé cuando lo crearon Los papás No quiero meterme En este tema Bueno Estar al día con Shira Si Yo solo vi la segunda Recién ahora Bueno Te falta la mejor Entonces Te quiero decir Que te falta la mejor Pero no sabes Cómo se pone ¿Vos ese? Yo la colgué Después de la primera Tendría que ponerme a ver La verdad A vos te falta Todo lo bueno Y a él le falta Uno todo lo bueno Y al otro lo mejor En la segunda temporada Juega el rol Sí Ah buenísimo Ese campeón es espectacular De principio a final Este Pero bueno Un nuevo personaje Que va a aparecer En la temporada 4 Que de hecho Es una reinterpretación De un personaje De Shira viejo Que es Double Trouble Es un personaje No binario No binarie Sí No binarie Este Que lo va a interpretar Una persona No binarie Que es Jacob Tobia O Tobia Como le encaje yo con tilde Pero no viva Este Que Para el que no lo sé Es una persona no binaria No binario No binarie Es una persona Que no se identifica Con ninguno de los géneros Tradicionales O por lo menos No exclusivamente Exacto Claro No exclusivamente O puede identificarse O puede identificarse Más con uno Más con el otro Y hay gente que también O Jotar O whatever Y en el caso De Jacob Tobia Visualmente Se ve que adopta Cosas de ambos Roles tradicionales Por ejemplo Tiene sombra de barba Y maquillaje Y pelagón Como el rol Pero hay gente Que vos La ves Y responde Completamente A cánones Pero lo que va Por dentro O sea Es una cosa Súper variada Porque el género Es un espectro Muy grande Pero bueno Tobia es Activista Ha escrito artículos Para sitios Como MSNBC New York Times The Guardian Y Tim Vogue Aguante Tim Vogue Aguante Ha escrito su autobiografía Que se llama Cici Carolo Sí Traducido Y ha conducido Programas de televisión Y va a interpretar La voz Del personaje Double Trouble No había dicho el nombre Que es un Une Shapeshifter Yo acá estoy teniendo Muchos problemas Porque Tobias usa El singular They En inglés Que no es ellos Que es lo que acá sería Ella quizás Ella sí En inglés existe Hace mucho tiempo En español No existe hace tanto No hay un equivalente E incluso Intentando Respetar Los pronombres De la gente Se nos complica Porque el inglés No tiene género Para los adjetivos Entonces yo puedo decir Writer Performer Actor es aceptable Para cualquier género Y al traducirlo En español Intenté evitar Confundir a mucha gente Y puse Ha escrito Una autobiografía En vez de decir Es un escritor O un escritor Y yo no sé Cómo querría Esta persona O una persona Angloparlante No binaria Que yo utilizara Los adjetivos Sí Es que es Re complicado Porque aparte Es muy personal También Porque hay gente No binaria Que usa pronombres Los pronombres De su sexo Biológico Muchas veces Con el que se sienten Cómodos Toda la vida Y hay otros Que lo sufren Sí Es muy abierto Y normalmente Lo mejor es preguntarle A la persona Pero en este caso No podemos Y encima Hay que explicarle El español Capaz que le puedo Titear Y te responde de onda Y encima Le tenés que explicar El español Hablando Sí Es como complicado Lo que yo sé Es que está bárbaro Que haya este tipo De representación Como en Shira Hay otros tipos Hay Sí Hay representación Racial Sí Hay tipos de cuerpos Distintos Sí Hay actitudes Distintas Para mí Es muy positiva En ese sentido La serie Sí Y todavía La tercera temporada Que me decís Que la mejor Sí Se pone bastante Gordo El asunto Del argumento Y se pone bastante Aparecen unos cuantos Personajes también Interesantes Aparece más Este ¿Cómo se llama? Blood ¿No? Hawkwind Wind ¿Pirata? ¿Sijo? ¿Qué es eso? No, creo que no Perdón Ya va a volver Porque yo necesito su biote Ya va a volver Sí Seguro ya va a volver Creo que lo mencionan En algún punto Puede ser Tengo un problema La vi hace un tiempo Entonces ya se mezcló Con el resto De las temporadas Porque aparte Bon Que son los paisajes Mis dos paisajes favoritos Mis tres Mis cuatro Son Bo Glimmer Scorpia Y Entrapta Ah, sí Sí, totalmente Hay algo muy interesante Con Entrapta No, es que es muy interesante Me gustó mucho Lo que hicieron En la tercera parte Y después que la voy a charlar Ok, perfecto La cuarta temporada Se estrena en unos días El 5 de febrero Sí Supongo que voy a hacer Lo que nunca hice antes Que es agarrar el celular Y quizás Puede ser Que verla en el trabajo Bueno Temporada de Solicitud de pilotos Para cosas de streaming HBO Max El servicio de streaming De HBO Le encargó A Roberto Aguirre Sacasa Responsable de Riverdale Sabrina Katie King Que ven ahora Archie Porque además es el jefe creativo De Archie Comics El loco Y ha escrito comics De los ex Y otras cosas Como guionista de comics Me gusta como guionista de televisión Le encargaron un piloto De algo llamado The Shelly Society Que es una suerte De archivos X Victorianos Mary Walson Craft Shelly Lidera un grupo De románticos Fuera de la ley Incluyendo a sus amantes Percy Shelly Y Lord Byron Enfrentándose a varias amenazas Y monstruos sobrenaturales Incluyendo A la mismísima criatura De Frankenstein Esto puede estar muy bueno Sí Puede estar muy bueno La verdad que sí Mi único Tip de todo eso es Podría haber Podría haber obviado A la criatura de Frankenstein Para simplemente Poner otras cosas Sí Porque digo Yo no sé Para mí que querían poner Un bicho reconocible Ahora Con todo lo que lo pone Con todo lo que la pone La gente en Riverdale Si Mary Walson Craft Shelly Y Percy Shelly No la ponen Arriba de la tumba De Mary Shelly Está todo mal Como en la realidad Está todo mal Que la pongan Arriba de la tumba Sí ¿Y qué manera ¿Ustedes vieron Riverdale? No ¿Qué manera No puedo Mi religión me prohíbe Haber Riverdale A mí me encanta No, yo no puedo O sea Capaz que la podría haber visto Pero me hicieron Una cosa personal Entonces No vi Riverdale ¿Qué te hicieron? Mostrarle el muñeco No Agarraron un personaje Hay tres personajes Asexuales en el mundo Agarraron uno Ah, claro Le pusieron todo Su suplud romántico Me enojé mucho ¿Sabés qué? Igual no la iba a ver Pero ahora la voy a ver menos Sabrina sí la vi Y estuvo Sorry Es de los mismos productores Sí, sí, ya sé Pero igual Bueno, ya estaba ahí Es verdad No hicieron O sea Yo lo que estoy haciendo Es darle rating A la serie Que me parece Que está haciendo No, está bien Está bien Sí, Sabrina Que tiene justamente Representación no binaria Justamente, sí Es verdad Con la Con Con Thio Bueno Que antes No, bueno Es trans Es un varón trans Sí, sí El trans es tío Pero es verdad Y está muy bien llevado Sí La mamá Súper Que lo habíamos visto En el momento El personaje es un varón trans Sí Pero El intérprete Ahí está Sí, sí Está aprovecha Como lo enojamos Un montón Bueno Pero suena mejor Que el de Acter Sí Porque a ver Una cosa es cierta Somos pro lenguaje inclusivo Pero intentemos Buscar la vuelta De lo que suena mejor Sí, sí Porque Acter Acter es uno para orto Sí Sí Le intérprete está bien Le intérprete Le persona que lo hace Este Pero esas son Las noticias Y Vero está buscando Por ahí Yo no me acuerdo Del nombre La pura persona Yo tampoco Me acuerdo Pero bueno El breakdown Del trailer De Rise of Skywalker De Rise of Skywalker Yo porque saben Que sigo convencido Que Skywalker Es una estación O una nave Sí, puede ser Puede ser Sí Puede ser tantas cosas Si estoy tantas Puede ser tantas cosas Sí Encima con este trailer También es como Que de repente Dijo Uy Hiciste esto Hiciste esto Hiciste esto Hoy Pablo Prine Había puesto En la época De trailers falsos Ya no puedo decir nada Y mi respuesta fue Este trailer Te deja toda la manija Pero no te dice Nada de lo que va a hacer Bueno Es lo que han estado haciendo Con todas las Star Wars ¿No? Es lo que Desde Force Awakens Han estado metiendo La bola curva O haciéndote creer Que va a pasar una cosa Y después pasa otra Que nada que ver Y de hecho De hecho Es algo que yo siempre digo Es como que Muchos trailers Te cuentan Toda la película Que es algo histórico Pero hoy en día Como que capaz No lo tomo más Menos Especialmente Star Wars O todo que sea Disney Star Wars Marvel Y cosas de Disney Porque también No sé Los trailers nuevos De Marvel Se han estado portando Muy bien Los trailers viejos Igual eran bastante Bastante contadores Porque ahora ya saben Que dicen Es una película de Marvel Ya está No saben Que no te tienen que El Endgame Por ejemplo No te decía No se trataba la película Bueno El trailer abre Con Rey Corriendo Por una selva Un bosque Entrenando Luego trepando En la parte de adentro De una vez que pasa Es un Star Destroyer Sí Narración de Finn Sí Vayan a saber Qué están haciendo ahí Puede ser el planeta Donde están Los restos de la estrella De la muerte Puede ser Rey en el desierto Diciendo Diciendo The force brought us together La fuerza Nos unió Bueno Los nombres de los planetas Se saben Por las cosas De merchandising Pero bueno Gracias merchandising Por dar tanta información Luego Una reunión De la resistencia En un hangar Sí Se ve mucha gente Por ahí Se ve alando Están como reunidos Al reloj de Lando Sí Sí Probablemente Le está robando La nave de Alien Pau Dameron Empieza a decir Algunas cosas Sí Vemos Vemos Como se llama Pilotos Y cosas Sabemos que algunos Han ido reuniendo En los cómics Estos son los restos De la alianza Vemos que Lando Tiene ropita onda Lando Sí Está Lando Y Está el Mon Calamari Que es uno De los personajes De los cuales hicieron Un standee De cartón Tamaño natural Para tiendas Y que Podría ser el personaje Que acaba de aparecer En uno de los cómics En la Legends Que es Aftak Akbar El hijo del almirante Apá Yo Quiero Quiero Y lo digo siempre Que hablamos de Star Wars Quiero un personaje Alguien Que tenga Diálogos Y agencia De interacción Sí Sí Está de acuerdo Es hora Ya podemos hacerlo Ya pasó la época En la que no se podía hacer Es hora de que Live Action Star Wars En cine Haga lo que hicieron Rebels Y hace Resistance Y hizo por supuesto Clone Wars Sí Y que tiene pinta Que va a ser De Mandalorian Por cierto Vieron que todos Los primeros comentarios De gente que vio Mandalorian Son alucinantes No No Vi alguna Más que nada Porque no me quiero Hacer sufrir a mí misma Hay prensa Que dijo que está buenísima Estoy tratando de evitarlo Para no hacerme sufrir a mí misma Bastante me estresa El hecho de que voy a tener Que ir a la bahía pirata Porque estos infelices No quieren que les pague Sí Pero bueno Rose De fondo Vemos a A Conix El personaje de Billy Lord La hija de Sí De Carrifish Feliz cumpleaños a Spade Bomb Sí Que fue ayer Y Es verdad El personaje de Dominic Monaghan De Lost El Hobbit Sí Todo el mundo corre Hay gente a caballo Sí Chewbacca Poe Y Finn Al lado de un X-Wing En la selva Perdón De Black One No es nuevo esto Esto es naranja y blanco En naranja y negro Y seguimos friéndonos la cabeza O una Corellian Corvette Pasando por ¿Vos esto es el Tantive? ¿Qué pasó con el Tantive En Canon? Había gente que estaba Hablando de eso mismo Con la escena en la que aparece El chorrete de naves Ya estuvieron destripando El chorrete de naves Hace un tiempo Y justamente alguien Estaba preguntando Si no sería Porque no sabemos ¿Qué pasó? Bueno, el planeta Aguado Donde hay un pedazo De Death Star Sí Eso, eso Que es la segunda Death Star Porque tiene un Throne Room Sí Aunque debe de un Throne En la una igual Sí, sí Pero se supone que es En la que murió Palpatine Exacto Sería medio tonto Sería medio tonto Conectar todo con Palpatine Y usar la estrella En la que no le pasó ¿Será Endor? En la que nunca fue Bueno, puede ser, sí Porque no todo el mundo Puede ser un bosque Sí puede Porque ese Tantive No, pero Recordemos que no vimos Endor Vimos la luna de Endor Claro, bueno Cuando dije Endor Quise ser la luna de santuario Es que capaz Bueno, pero puede ser O puede ser Endor Puede ser mismo Endor Endor se supone Que era gaseoso Era gaseoso Pero sigue siendo gaseoso Mmm JJ Ray arriba De un cacho de Death Star Sí Este Kai Loco Que viene todo emo Así no sería intenso Sí TIE Fighter Siendo a una ciudad En un iceberg Que yo no sé Si no es Un asteroide En el espacio ¿O qué? Puede ser Mmm Me da la impresión No me acuerdo Me dio la impresión Que era un iceberg En medio de un mar Pero puede ser que me equivoque ¿Un trono? Yo cuando sea Un trono Con el patín que empieza a hablar Cuando sea el trono Voy a tener un trono Pero no va a ser el del baño No Este Y aparentemente Es Basado En uno de los tronos Que diseñó Ralph McQuarrie Para el retorno De Jedi Que lindo eso Sí 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 Bueno Después un Star Destroyer Saliendo De abajo De la tierra Que esto me recuerda Al Expanded Universe Cuando había un Super Star Destroyer Enterrado abajo De Coruscant Y era la prisión Luzanquía Que el emperador Escondió ahí Por las dudas Ya lo voy a necesitar Dijo Nadie sabía Donde estaba La prisión Pero acá tenemos Esto es un Imperial Star Destroyer Como todos los que se vieron En esa toma Del trailer anterior No Del footage De la D23 Y todo parece ser Cosa de las novelas Y del plan Del emperador Para resurgir Sí Este Que bueno Lo único que le podemos decir A las películas Es que En las películas No habían hecho Ningún hint De esto Hasta Te avisaron En el trailer Que iba a estar Podría haber sido Un poquito mejor Eso no Sí Y bueno Después Toda esta Igual no me molesta Si empiezan A casualmente Reconear Y de repente Podemos mirar Para atrás Y mirar alguna serie Y decir Ah Sí bueno Ya que nos hicieron Perder nuestro tiempo Lo hablan con ganas Toda la escena De todas las naves De la resistencia Con el Falcon Ves cruceros Mon Calamari Veo Veo un Fire Spray O sea la nave De Boba Fett O algo parecido a fondo Se ve Una nave Como el Ghost Sí Que si es el Ghost Lloro Sí Nos morimos todos Si es el Ghost Y si aparece un personaje De Rebels Me orino Sí Me sumo Todos Importante llevar tus pañales Para esto Y dicen que También Hay gente allá por Reddit Que está diciendo Que se está viendo La nave del Mandalorian Solo quiero dejar esto A la mesa Buenas tardes No lo dije yo Lo dijo Reddit Yo no reconozco las naves A la derecha Se ve un BCX-100 Que es el Ghost Pero a la izquierda Y tapado casi enseguida Por el Falcon Se ve un Interceptor Como la nave Shadowcaster De Ketsu De Rebels O sea que Vi un tweet Que era buenísimo Que era Fans de Star Wars En 1997 Y es En la edición especial De New Hope Que sale el Autorider Y hay un círculo Fan de Star Wars En 2019 Y son todas estas naves Circuladas Con Daddy Payne Hay de todo acá ¿Qué está pasando? Yo creo que están sacando naves De 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 polvo Sí Sí Totalmente Bueno A ver Como vemos que es Hay un montón de mercenarios También Así que Tendrá sentido Y digamos In Universe Tendrá sentido Si vos tenés una Una rebelión Una resistencia Digamos Medio Disminuida Y podés Sí Contratar Mercenarios Y digamos que No creo que Particularmente A gran parte De los Casarrecompensas Que hay corriendo por ahí Les sirva Que vuelva al Imperio Y no Me parece que no Acá la gente De Gizmodo Que es donde estamos mirando Vero y yo por lo menos Este Breakdown Cruceros Moncalamari MC75 Fragatas Nebulon B La Hammerhead De Rogue One Y Knights of the Old Republic YT 2400 Como el Outrider De Dash Render Naves Clases Lancer Un Carguero Balín Pesado Como el que tienen Han y Chewie En The Force Awakens Una corveta Defender De la Vieja República Fragatas Pelta El Ghost Y un Brahatok Que yo no sé Que es Este Y para que yo No sepa que es Debe ser Sí Para que vos no sepas Que es La nave de Star Wars Es algo muy oscuro Debe ser algo Re oscuro Es algo de la telegiión Original Pero no sé Que mierda es Ah sí Ya sé cual es Pero nunca le habían puesto El nombre Es como una pequeña Corvetita De bolsillo Y bueno Y la toma Con Chewie Que ya habíamos visto En el Coso de 23 Chewie Poe Finn Y Rey En la cabina Del Falcon Palpatine Que está hablando Y Bueno Batallas Un X-Wing Hecho Chota Adentro del agua Y Le juro A JJ Que le voy a ir a pegar Si mata Tripio Si Esa escena Esa escena A mi me pasa una cosa Como lo pusieron en el trailer Ahora me parece que no va a pasar Si Y aguante El mappetcito Que está arreglando a Tripio Porque eso debe ser un mappet Eso es tremendo mappet Eso es tremendo mappet Pero cuando dice Se llama Babu Freak Te encanta Y el nombre es La raza es Anselan Lo amo Es un mappetcito Pero cuando Tripio Dice eso Estoy mirando Echando un último vistazo A mis amigos No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ya sabíamos que iba a tener Los ojos rojos Y eso Y Chuy con el vocaster Con el vocaster de Perdón Tripio con el vocaster de Chuy Esperemos que No, no sé ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sabemos No sabemos Y Pocos Pocos shots De Sorry Sorry Bliss El personaje De Sí De Felicity Que no sabemos Qué onda Qué onda Si es un alien ¿Qué? Bueno Una cosa que hacen bien Los fascistas en Star Wars Al ilustrar pisos Sí Porque Vemos a Poe Finn Y Chuy Corriendo Por los pasillos De un Star Destroyer Probablemente Bajando a tiros Stormies Sí Está todo muy ilustrado Sí Leía abrazando A Carly Fisher Ya ya hemos visto Esta escena Vamos a llorar Como condenados Sí, yo no estoy lista Yo ya dije Con esta película Voy a llorar mucho No sé si tan capaz Tanto como lloré Con Endgame No sé Más, menos Pero voy a llorar Sí Y cuando Luke Skywalker Empieza a hablar Y dice Enfrentar el miedo Es el destino De un Jedi Qué maravilla Qué cosa linda Qué maravilla Bueno, y el Y-Wing Haciendo un Barrel Roll Mientras le dispara A la bahía De aterrizaje De un De un Destroyer Un Destroyer Sí, sí, sí Eso es genial La carga A caballo Arriba De un Destroyer Me gustan estos caballos Jabalí Sí, caballo Jabalí Bicho Y Bebocho Que va a rueda Sí, obvio Es que sabés Cómo va a subapear A alguien, seguro Sí, totalmente Esa criatura Está sedienta Mirá eso Mirá eso El enfrentamiento De Rey Y Kylo Ren En la Sala del Trono Sí Kylo Ren Viene a buscar Una uña Que se le cayó De Arbeida Sí, vale Sí Capaz que logra Rascar algo Del piso Para hacer su colección De cosas del abuelo Viene a oler Las bombachas Del abuelo Sí La escena esa En que Kylo Y Rey Rompen algo Tatua Eso es como Eso es como Qué cosa loca Rey tiene algo a otra mano Solo comentemos eso Sí Tiene como un cuchillo Sí Eso parece Y bueno ¿Y dónde juega acá El sable de luz Doble loco Sí, sí Todas las cosas Del otro trailer La gente dice que Es muy blanco esto Y parece camino Sí O algo Puede ser un cloning Chamba Acá vemos una toma Del cuchillo Busquen en Gizmodo El breakdown Estoy viendo Justo donde Como ustedes dijeron Estoy viendo en Gizmodo Y bosta Que sí Este Y Pero ya Pasa Me chocó mucho La escena de ella Y Kylo rompiendo Algo Que estoy Tratando de lucidar Qué es lo que Qué es Es un efigie Es un efigie De algo De batas Sí O sea Podría ser un efigie De emperador Podría ser Algo así Pero es muy raro Porque encima Venimos de Todas las otras escenas Donde ellos están juntos Parece que están Están enfrentados ¿Qué pasó? Ah No está acá Pero acá no llego A ver si está la escena Pero Sí está en el trailer De Alguien No sabemos si es Kylo O quién Reforjando su casco ¿Otra vez? ¿Qué carajo? Y me viste Que la escena Está con Rey Está con casco Sí, sí Que ahí Nos entra la duda Si será Kylo O no será Bueno Ahora Los comentarios Del artículo Dice que puede ser Un pedestal Y lo que hay arriba Es un casco de Vader ¿Es Kylo Ren Rechazando El lado oscuro? ¿Qué es? ¿Quién te dice? ¿Están destruyendo Lo mismo O están tratando Uno de parar Al otro? Es casi como que Supieron que Los nerds Sí Estoy viendo Este 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 Clip Hecho gif Y post Están tratando de ilusir Eso que me dijiste Y ahora me entró la duda Pau y Finn Investigan unas cuevas O algo Ahora todos estamos confundidos Holy fuck Ahora que me cuentas Es verdad ¿Están yendo a caballo? En 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 Hoy vi Alguien que Pensaba ¿Qué tiene JJ Abrams Contra naves Espaciales En el Espacio? Porque Le encanta Poner naves En 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 Y hay como una lucecita Como que hubiera Hay nubes y rayos y cosas Esto debe ser la flota donde estaba escondida Si Y acá está la escena Del palpa Que le habla, parecía ser el palpa supongo yo En una silla Hablando a la Rey Si, Kylo Ren sin careta de vuelta Si, y en una especie de trono mecánico O algo Si, no sabemos ¿Por qué está forjando de vuelta el coso? Si Es palpatine con un trono móvil Porque está hecho fleco Quien sabe Y bueno, y la frase final de La fuerza estará contigo Que dice Luke Y al final, el siempre No nos hagan esto Y bueno, ustedes ven como con total Objetividad periodística Hemos analizado este trailer Si, analizamos el trailer Como profesionales del tema Si, totalmente El 60% de nuestros comentarios fueron Se pueden reducir a ¡Ah! Así que no hay ningún problema Si, si El hecho es que no hayamos pasado 5 minutos diciendo ¡Ah! Habla muy bien de nosotros Habla muy bien de nosotros Por supuesto Si, es más Me tuve que contener para decirlo Y bien empezamos a hablar Si, eso nomás Es fuerte, es fuerte En Estados Unidos Ya se funciona la venta Si Y acá Como un movie center Muy No más porque movie center Bueno, acá Spoilers Aparentemente Aparentemente hay una filtración De Leon No se sabe si es de verdad o de mentira La filtración fue anterior a este trailer Pero Aparentemente La gente que la leyó Dice que el trailer es consistente Con lo que se filtró Así que tengan cuidado Cuando anden por la internet Bien Ok Tengan cuidado cuando anden por la internet Yo no voy a leer nada parecido a eso Yo no más leo en Reddit Que la parte de filtraciones Está como en otra parte Y si alguien filtra algo Pone algo sobre la filtración En el lugar equivocado Lo cagan a palos Entonces Es relativamente seguro Y Pero si vi Mencionando así Sin decir nada A Esto Esto parece consistente con el leak De no me acuerdo cuándo Así que Para que la gente sepa Nomás tengan ojo Que parece que hay un leak Hubo gente que le gustó Hubo gente que no le gustó A la mayoría de la gente Que no le gustó No le había gustado De la Jedi Así que Ya sabemos dónde pararnos Fuck your negativity Sí Pero bueno Eso Yo no tengo más noticias Más que comentar Yo no tengo nada más Que decirles chicos No se olviden de que las corporaciones No son sus amigos Y Disney solo quiere su dinero Pero si no se lo dan Sí Pero también den su dinero A artistas locales Ah sí 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 está igual Y no se olviden de poner De entrar al Patreon De Pablo Prime Y darle unos mangos Sí O por ejemplo Ahora Si están acá en Uruguay El 9 y 10 Es el Artizale Ah En Citargia Design Verdad Pueden ir a comprar Prince de Pablo De Tybox Sí De montones de gente más Bueno El 9 y 10 también es la Tatuarte en Kibon Y también es el 8 Que es viernes Si mal no recuerdo Perfecto Así que pueden ir un día a una Otro día a la otra Si se quieren anotar El concurso de cosplay De tatuarte Por favor Necesitamos más gente Hay tatuajes Gratis Ya no sé qué decir Un cosplay Ya hecho Eso sí Pónganse algo viejo No hay problema Andanse amigos Bien Eso ¿Ese algo que hay que agregar? La verdad que no Perfecto Pero ahora que viene Es Halloween Y vamos a tener a la gente De bardo científico Vuelve bardo del éter Buenísimo Genial Los estábamos extrañando Vuelve bardo del éter Y viene Ana Zambrano A hablarnos Que es bióloga ella Viene a hablarnos De parásitos Que convierten Criaturas en zombies Chau Muy bien Totalmente Halloweenesco Así que vienen A hacer eso Y vuelve bardo del éter Para alegría Para hacer las delicias De grandes y chicos Ah Entonces Ese muchas gracias Por haber estado Un gusto como siempre Pero muchísimas gracias Ya estaríamos de vuelta Por acá Para hablar de más Star Wars O sea porque ya En diciembre Vamos a hacer Un programa sobre Star Wars Previo episodio Y esperamos hacer La reseña Y después vamos a hacer Llorar Porque se terminó Y a ustedes Querida audiencia Los veo Los escucho Los escuchan El próximo programa Nos escuchamos Nos vemos Porque nosotros Seremos extraños Pero no tanto Como este mundo Atención La conexión Intradimensional Se encuentra inestable Esta transmisión Puede En cualquier momento La conexión La conexión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.